y un poquito más, como algunas cosas de semio para poder hacer una unidad clínica. Y de ahí vamos a ver las preguntas también que mandaron y el porcentaje de cada una de lo que resolvieron. Bueno, en general, esta es mi lista que hice para el ECOE de externado, porque en el ECOE de externado y el ECOE de clínica de semio, les piden leer una placa de tórax y en externado también les ponen a pedir otra con diagnóstico inclusive. Entonces este fue como mi resumen del video de la doctora Tafú y de otras fuentes de internet que saqué para memorizar lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, si quieren tomen el screenshot de ahí, porque van a grabar el video, lo van a subir de YouTube, ¿no? Lo chequean y me ayudó bastante. De acá, lo que vamos a repasar, o sea, lo que ahorita les quiero recalcar es los barcos costales posteriores, que es mejor que los anteriores para contarles, los normales 10 a 11, algunas fuentes varían. También la parte de calcificaciones para sacar la edad, al menos en el hospital siempre lo preguntan, ¿no? Que si es costocondral, tiene 28 a 30 años, si es del botón aórtico, tiene 45 años, y el más anciano es el de la tráquea, que tiene 65 años. Es variable, la edad también varía inclusive, y a veces es difícil verlo, a veces dice, ahí tiene calcificación costocondral, pero uno no la ve, ¿no? Pero en general, para que tengan en cuenta lo de la edad. De ahí, otra parte importante que nos enseñaron en el hospital, es que mi destino superior nos dice más o menos para saber si está ensanchado o no, es que tiene que ser un centímetro a cada lado, y bueno, si no tienes cómo medir, no es sobrepasar el ancho de la vértebra por encima del botón aórtico, ahorita vamos a verlo en una placa. De ahí el arco medio, que es otra cosa importante que pocos lo mencionan, es, lo vamos a ver ahorita, que es entre el botón de la aorta y donde sale, donde sale el ventrículo izquierdo, tiene que verse cóncavo, es decir, como si estuviera entrando, si es plano o si está sobresaliendo, pueden ser distintas causas, ¿no? Como están una caipresencia pulmonar, alguna nifadenopatía, o crecimiento de la orejuela, de la aurícula izquierda. De ahí la silueta cardíaca, bueno, lo que ya saben, el índice cardiotorásico, que solo se puede calcular en PEA, por si acaso en el COES se ponen una placa anterior o posterior, y dices, no puedo calcular el índice cardiotorásico porque me va a salir alterado, me va a salir más grande. O si te ponen un derrame que tapa la mitad del corazón, tienes que decir, no se puede calcular el índice cardiotorásico porque no veo el borde del corazón. No digas parece que, sino simplemente dicen que no se ve. En los sirios pulmonares solo recuerden que el izquierdo es más alto que el derecho, y de ahí que más. Bueno, a veces preguntan en el hospital los hemidiafragmas que el derecho es más alto que el izquierdo en uno o dos centímetros, la forma también es importante, como vamos a ver después. Y para ver los campos pulmonares siempre lo dividen en mitad superior, medio inferior, ven uno por uno, y lo ven comparando. Y lo que siempre le dicen es que los vasos tienen que llegar solo hasta las dos tercios internos, y es más prominente hacerlo en las bases, cuando el paciente está parado, ¿no? Porque en las zonas 1, 2, 3, si es que está más para arriba, si es que predomina hacia arriba, se llama cefalización y aumenta la presión del auriculo izquierdo o en caso de una edema pulmonar, por ejemplo. De ahí dices si hay o no dispositivos médicos y tu conclusión de la placa. Bueno, esto te da y le tomo de escucho para que puedan tener su orden a la hora de leer las radiografías. Y para hacerlo rápido, si quieren comentan o si quieren hablan con el micrófono. Por ejemplo, este paciente puede tener hipoxemia y por cuál mecanismo, como mezclando radiografía de tórax con ira. Por una telectasia, sí. Sí, 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 sí. Es fácil. Por una telectasia causo shunt. Ahora, la otra pregunta es si este paciente puede tener hipercapnia o no. O sea, hipercapnia es PSO2 elevado. Si quiere alguien hable y si nadie responde en el chat, bueno, alguien hable. Si me escriban en el chat. Si no saben, ya decimos la respuesta. ¿Alguien tiene idea? No. Claro, o sea, podría estar interventilando y lo pierde, pero en el caso tenga, por ejemplo. O sea, obviamente en medicina no todo es estricto, pero este paciente podría tener. Imagina que está respirando normal. ¿Puede tener o no? Que no sea un mecanismo de hipoventilación personal, que su frecuencia respiratoria esté menor. O sea, si puede ser en cualquier caso que un mecanismo de shunt sea severo, puede llegar a ser hipercapnia. Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el mecanismo? O sea, acá como dice Valeria en el chat, es por espacio muerto, ¿no? O sea, por hiperventilación, hipoventilación es uno, y el otro que es poco conocido a veces es por espacio muerto. Y esto se explica acá por la formulita que seguro han visto de la fórmula de regular el CO2 en el albiolo, que en realidad termina siendo lo mismo que en la arteria, a diferencia del oxígeno, ¿no? Que si se calcula la gradiente. Si se dan cuenta, es directamente proporcional a la producción de dióxido de carbono e indirectamente proporcional a la ventilación albiolar. O sea, todo lo de acá arriba es una constante en realidad, o sea, para un momento dado. Y la ventilación albiolar, ¿se acuerdan que es el volumen tidal menos el volumen del espacio muerto, ¿no? Porque es el... O sea, la ventilación tidal, por así llamarla, la ventilación del espacio muerto, o sea, ¿qué tanto aire entra a los albiolos que realmente están funcionando para que puedan hacer un intercambio gaseoso? Entonces, si aumenta el espacio muerto, va a disminuir esta resta, y como disminuye esta resta, aumentaría el PACO2, que es el albiolo. Pero el PACO2 en realidad es casi el mismo que la arteria, porque no es que haya dificultad en la difusión, en la diferencia del oxígeno. Entonces, a menor ventilación albiolar, va a haber mayor dióxido de carbono en la arteria. Otra forma de verlo es que necesitas dos pulmones para poder botar todo el dióxido de carbono que tu cuerpo produce. O sea, si pierdes medio pulmón, quizás el pulmón y medio que te queda es suficiente para botar todo lo que tu cuerpo está produciendo en un momento dado. Pero si pierdes un pulmón por completo, como dicen, quizás al inicio que hiperventilas, el otro pulmón compensa. Pero ahí, aún sin hiperventilar, o sea, una frecuencia respiratoria normal, como solo tienes un pulmón para producir todo el dióxido de carbono que está produciendo tu cuerpo, no le es suficiente y empiezas a acumular CO2. Entonces, es otro mecanismo importante. Este paciente sí puede tener hipercambia por el hecho del espacio muerto. Bueno, en este caso es un shunt, pero le decimos espacio muerto en el sentido que estás perdiendo todo un pulmón, ¿no? Y de ahí vamos a explicar estrictamente por espacio muerto cómo podría haber hipercambia también en el caso que se bloqueen las arterias, por ejemplo. Pero recuerden lo mejor de la forma de que el pulmón tiene que botar dióxido de carbono, o sea, la ventilación es para botar dióxido de carbono. Si te falta un pulmón, el otro, así hiperventiles, si es que la pérdida del otro pulmón es mucha o pierdes un pulmón y medio, vas a empezar a acumular dióxido de carbono, por más que trata de hiperventilar o que no hiperventiles lo suficiente. De ahí los tipos de insuficiencia respiratoria, bueno, ya los conocen tipo 1 a 4. El 3 y 4 en realidad es solo para teoría, apréndanselo para el examen, y el 1 y 2 sí se lo acuérdanselo para la vida y las definiciones que ya le habíamos en la clase anterior, ¿no? Y boxemia es menos 80, pero menos 60, ya se dice que es ira, ¿no? O paría respiratoria. En realidad, si cumple que es menos 60 y aparte el PSO2 está más de 45, se podría decir que es una mixta, o sea, acá, pero a veces los pacientes pueden tener los dos, ¿no? Un paciente con miliamparre que está hipoventilando y que hace una neumonía puede tener los dos tipos. Para saber el PO2 normal, algunos usan esta formulita que con mayor edad a veces se acepta un límite menor de oxígeno, pero esta la usan más para las rondas de geriatría, van a ver, como los pacientes, si tiene un paciente de 90 años, así tienes que considerar que su PO2 puede ser menor y no así estar en hipoxemia necesariamente. Hay otro dato que también es importante es la rotación. Algunos dicen para dónde está rotado, ¿no? Tienes que ver las apófisis espinosas y ver cuál clavícula está más alejada. La clavícula que esté más alejada es la que manda la rotación. En verdad, eso es relativo porque, o sea, para mí, así puede ser rotar a la derecha y para otros así puede ser rotar a la izquierda porque dicen que el hombro izquierdo se está yendo para atrás, ¿no? Pero lo que yo vi en el video de la doctora Tafuri y lo que usan en Cayetano, inclusive, es que la clavícula que está más alejada es el lugar al que está rotado. Entonces, que el hombro derecho se vaya para atrás. O sea, para ellos rotar a la derecha es sentir en las agujas el reloj como si tú estuvieras viendo hacia arriba. Entonces, si rotas hacia la derecha, el hombro derecho se va para atrás y la clavícula se aleja de los aces de los rayos de X. Eso es porque, en realidad, hacia dónde rotas es algo relativo. Pero para cuando le dan una planca en Cayetano, el lugar más alejado es hacia dónde está rotado. De ahí también hay una... Estos videos son chéveres de Strong Medicine por si acaso les pongo los links para rayos de X, para COA, para EKG inclusive y que explica todo desde cero. Hay otra... Aparte de la AP y la PA, que al inicio estaban como diferenciar cada uno y varios de ustedes ya saben de hecho, es la API color dóptica que está acá que sirve para ver los ápices porque las clavículas como ven en la imagen de acá, en la PA pueden bloquear el ápice y en casos... Bueno, obviamente acá es un átomo, pero en la antigüedad cuando querían ver los ápices mejor, en los casos de TV, por ejemplo, tenían una API color dóptica que el paciente se pone en una posición que ahorita vamos a hacer la foto que le permite ver mejor los ápices, que es este de acá. De esta forma se suben las clavículas y puedes ver mejor los ápices a ver si es que hay una lesión. En Cayetano una vez en el hospital escuché que la mencionaban los neumólogos, entonces por si acá para que la tengan en cuenta. ¿Alguien sabe qué tiene este paciente? Una costilla extra. Claro, se llaman costillas cervicales, ¿no? Por si acaso, si les preguntan, una es que tenga una rota acá, en realidad tiene dos, este es un pedacito y aquí tiene otra más. A veces pueden ser hallazgos en la radiografía de tórax, como en este caso que tienen las dos, costillas cervicales, o acá que tiene una, por ejemplo. Es un dato adicional que lo mencionan en los videos de Strong Medicine y también que lo he escuchado de algún doctor decirlo, pero si ya lo ven una vez se van a acordar si algún día se los ponen, no es que lo tengan que apuntar y memorizárselos, pero la cosa es una vez que lo ves, te lo vas a acordar si es que te lo vuelven a poner. Este solo lo puse para que recuerden cómo se ve el emfisema. Acá ponen un montón de cosas en el pulmón, ahorita creo que ven la parte de emfisema, porque a veces te ponen la placa y uno se pone a leer de frente los campos pulmonares por no seguir el orden y se olvida que hay un emfisema. Obviamente que acá es masivo, ¿no? Pero en caso sea chiquito, a veces no los notan y que al examen físico se sentiría como crépito cuando pasas su mano. De los diafragmas, como les dije, el derecho es más alto que izquierdo por uno o dos centímetros y también es importante ver la forma. Y en la vista lateral a veces confunde cuál es el derecho, cuál es el izquierdo, ¿no? Lo principal es que como ven en la foto de acá, el derecho se puede distinguir del borde del corazón y es el más grande en el sentido que es el que va hasta más atrás y el que va hasta más adelante. Entonces, el izquierdo, como se acuerda el corazón, está a la izquierda, se apoya sobre el diafragma izquierdo y acá, al izquierdo, lo desaparece su borde. O puede seguirlo por acá, pero como que se pierde y no llega hasta el final. Entonces, en términos simples, es el derecho el que va más hacia adelante y más hacia atrás. Que cuál está arriba y cuál está abajo en la parte de atrás, en verdad es relativo porque he visto unos que decían que el derecho sí que está más arriba y el izquierdo más arriba, pero en distintas placas quedan en distintos órdenes. Entonces, lo que encontré al final es que el que llega más hacia posterior y más hacia anterior es el derecho o el que no es escondido por la sombra del corazón, como está en la foto acá. Y bueno, acá es obvio porque está la burbuja gástrica que estaría en el diafragma izquierdo. De los siluentes que arreglar acá, más que memorizar todo esto, es solo este esquema, aurícula derecha, ventrícula izquierda, aurícula izquierda, tróncola pulmonar y arco aórtico. Acuérdense que el ventrículo derecho, por ejemplo, no se puede ver acá. El ventrículo derecho cuando está crecido, tú lo ves. A veces, cuando crece mucho, tiene el corazón en forma de bota, que por ejemplo lo pueden ver en taterología de faloto, también en pacientes con hipertrofia y ventrícula derecho por cuerpo pulmonar. Pero en general, cuando hay en la placa lateral, se construye el ángulo, perdón, el ángulo, el espacio retroexternal. En la placa lateral hay este espacio retroexternal que cuando el ventrículo derecho crece, suele taparlo. Entonces, acuérdense de dónde está cada uno de estos y sobre todo este de acá, debemos ver otras reografías que tienes el arco aórtico, el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda y este espacio acá, bueno, las arterias que salen acá son el tronco de la pulmonar, pero acá hay un espacio que era lo que les mencioné de la ventana aortopulmonar que le dicen que tiene que ser cóncava, es decir, con un huequito. Si es que está hinchada, puedes pensar en crecimiento de la orejuela y la aurícula izquierda porque en realidad el aurículo está más abajo, pero si crece la orejuela y la aurícula izquierda es que está creciendo la aurícula izquierda o que hay alguna enopatía o que ha crecido la misma arteria pulmonar. Pero eso es importante porque a veces en este nocimitral, por ejemplo, puedes ver el borde acá que está crecido, que no está cóncavo, o que incluso está aplanado o un poco converso. En este caso, por ejemplo, bueno, es bastante fácil lo voy a hacer al toque, porque es la primera imagen que vimos que es una antelectasia que está, la traque tiene que ir hacia dónde está desviada, si tienes toda una radiopasidad, si la traque va hacia la radiopasidad y está jalándose una antelectasia o que algo del otro lado te está empujando, pero acá al otro lado no hay nada. De lo contrario, sería un derrame pleural masivo. Y el examen físico, ¿alguien quiere decir rápido qué encontrarían? O escribir la clave en el chat, mejor. ¿Qué es lo que se puede el examen físico te dicen? O sea, claro, si hay una telectasia, el morgullo vesicular va a estar abolido o disminuido, en realidad depende del grado de la telectasia. Las vibraciones vocales van a estar ausentes o disminuidas, no sé si arranco que la telectasia en el motorax es abolida, puede ser disminuida según el tamaño de cada uno. Lo que sí tiene que acordarse es que vibraciones vocales aumentadas es solo en consolidación o neumonía, eso sí lo preguntan en el examen. Entonces te quedarías entre disminuido y ausente con matidez, pero gofonía es más para derrame o para consolidación, en realidad son los dos. Más lo asocian con derrame, pero con consolidación eso también se puede ver por si acaso. Entonces yo me quedaría con la E, como mencionaron ustedes, disminuido, abolido, ausente, decimatidez. Pero acuérdense que así te ponen masivo, te ponen disminuidas, no descartes el hecho que dice disminuido y no dice abolido. Si es que no hay otra clave mejor, marque en disminuido. En este caso, la mejor clave es la que abolido y ausente, que es lo que más iría con algo masivo, sería la E. Y acá, alguien que le escriba en el chat el diagnóstico más probable que ustedes creen. Una pregunta, antes, era sobre la radiografía anterior, se descartaba derrame pleural porque la tráquea estaba desviada, ¿verdad? Acá, claro, en esta, o sea, si fuera un derrame pleural masivo, tú tienes que ver hacia dónde está la tráquea. Normalmente un derrame pleural es algo que empuja a la tráquea hacia el otro lado. O sea, si la tráquea está desviada, tú tienes que ver, si la tráquea está desviada hacia la derecha o hay algo que lo jala hacia la derecha que está a la derecha porque está jalando o hay algo a la izquierda que le está empujando. En este caso, es claro que hay algo a la derecha y no hay nada a la izquierda, ¿no? Pero a veces queda la duda porque hay una masita acá y la tráquea está desviada hacia, entonces tienes que ver qué es lo que hay. Si la tráquea está a la derecha o hay algo que la está jalando a la derecha, lo único que puede jalar es una telectasia. Lo que puede empujar son masas, derrame, neumotoraxa, tensión inclusive, o algo que la está empujando al otro lado. Acá nada la está empujando al otro lado, entonces es algo que la está jalando y como es una radioposidad piensas en la telectasia o derrame, ¿no? Como la está jalando es una telectasia, si la estuviera empujando y se haría igualito, sería un derrame, sería la forma de verlo. Gracias. Acá el diagnóstico es lo que ustedes creen que es de la primera y la segunda, bueno. O sea, como dicen, fibrosis pulmonar sería la mejor clave y crépitos tipo velcro, si está bien, ven un patrón, debemos ver los patrones, pero sería un patrón intersticial, que a veces lo pueden dividir en reticular, nobular o retículo nobular en realidad. Si quieren decirle un patrón intersticial, reticular, porque me parecen como nets, pero eso es relativo, de ahí vamos a ver mejor imágenes, la cosa es, acá la mejor clave sería fibrosis pulmonar, en realidad decir fibrosis pulmonar es un término coloquial, ¿no? El verdadero término es EPIT, o enfermedad pulmonar intersticial difusa, donde dentro de los EPIT están por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática, que es un tipo de fibrosis pulmonar, por así decirlo, pero eso van a ver el mismo. La cosa es, cuando vean así todo intersticial, que se llama, justo en el espacio intersticial, en los centros alveolares que está agresivo, se ven como nets, o como, como, sí, como nets, para casar peces, así, y piensan más en un patrón intersticial. Ahora puede tener bolitas chiquititas, que acá no parece, en realidad es bien relativo a la regrafía, pero acá no parece, entonces podría decir un patrón intersticial, o puedes decir, sí, sí se ve algunas, entonces intersticio nobular, perdón, reticular, retículo nobular. Si solo ves bolitas chiquititas, dirías, nobular, que sería micro nobular, sería miliar, lo vamos a ver después. En general, hay que decir con intersticial, lo pueden dividir en reticular, retículo nobular, o nobular. En general, casi todo es retículo nobular, es raro que haya uno de un extremo u otro a otro extremo, pero por ejemplo, en fibrosis pulmonar, o el pit, por decirlo correctamente, es un patrón intersticial, a predominio reticular, o es el retículo nobular. ¿Y qué pitos tipo velcro? Acuérdense de este nombre, porque lo saben preguntar, está en la recente inclusive, que el velcro es el pega-pega, entonces suena como si fuera un pega-pega, es algo seco, no es algo, repito, húmedo, como a veces le dicen a los de la, a los del síndrome de consolidación. Acá el examen físico del paciente, ¿qué esperaría encontrar? Ahorita terminamos con estas gestionas rápidas, que era para ver más o menos cómo están. ¿Qué es lo que se llama? Y si tienen preguntas, interrumpan en cualquier momento, es normal. Ya dicen D, D sería la respuesta correcta, porque si ven acá, hay neumoperitoneo bilateral, y este, eso significa alguna víscera hueca perforada, siempre tienen que ver en, como siguiendo el orden de los diafragmas, ¿no? Porque si no, está normal. Acá es obvio, pero hay veces que es bien leve, incluso hay pacientes que les dan de alta, con su neumoperitoneo, y a veces una emergencia de frente, tiene que ir a la sala de operaciones. Descrepitación subcutánea no es, porque eso es para síndrome de escape de aire, como lo vimos en el infisema subcutáneo, por ejemplo, y rebote acá sería la mejor clave, porque hay una perforación de víscera hueca, y probablemente al examen físico le encuentre rebote. Y acuérdense que si hay signos, bueno, el de acá, por ejemplo, la gaviota vino en el ENAM del año pasado, dicen, pero en general, la gaviota tiene sentido, es un neumoperitoneo bilateral, que ahí a los dos lados se parece una gaviota literal. Cuando es solo a un lado, le dicen signo de popper, es un nombre propio por ahí, por si lo escuchan alguna vez. Pero acuérdense los por si acá, por ejemplo, en el ENAM vino el signo de la gaviota. ¿Alguien sabe qué es el signo de yogurt, al examen físico? Si quieren, escríbanlo, si quieren, díganlo. Se pausa. ¿Alguien sabe qué es el signo de yogurt? ¿No es cuando la materia es reemplazada por el nifanismo? Se lo habían escrito, pero no. Sí, que es desaparición de la materia sepática, ¿no? O sea, cuando tú percutes y desaparece, puedes sospechar el neumoperitoneo. Sojórenselo para el examen de abdominal. Entonces, en realidad, o sea, si en la pregunta acá te ponía signo de yogurt, esa podría ser la clave, ¿no? Porque un percute, si se pierde la matidez, porque hay aire en vez del hígado. Signo de chilaiditi, es cuando el asa intestinal, en este caso, por ejemplo, es un intestino grueso, diferencia grueso y delgado, porque en el grueso ves las jaustras que hay acá, y cada jaustra, como ven, no llega hasta el final del otro lado. Por ejemplo, esta comienza y ahí termina, esta comienza y ahí termina. En cambio, en el intestino delgado, tú ves las válvulas coniventes, que van de un lado a otro completamente, y cuando hay obstrucción intestinal, parece pilas de monedas, porque van de un lado a otro. En cambio, acá se ven las jaustras, o la parte que es bien ancho, ¿no? Como un intestino grueso, que no llega a otro lado. Y el signo de chilaiditis, cuando se sobrepone un asa intestinal, delante del lío, por ejemplo, y pareciera haber neumoplitoneo, pero es algo normal, es un hallazgo normal. Y no hay que confundirlo con neumoplitoneo, por ejemplo, acá ves la jaustra, y con eso diferencias. Obviamente, el examen físico también, y la historia del paciente, etc. Por ejemplo, esta radiografía, ¿cómo la podrían describir? Decir o no, patrón miliar. El miliar, decir miliar es lo único que decir micro nublar, son un montón de nublos chiquititos. Si se dan cuenta, acá se puede decir que cae esta reticular, así que avanza un poco, pero parecen más brazos sanguíneos. Si lo comparan este con el paciente con fibrosis, así decirlo, este es mucho más reticular. Puede decir que acá hay una mezcla de los dos, en realidad sí podría haber una mezcla de los dos, de micro nublar con reticular, que puede suceder en una fibrosis pulmonar, pero acá si ven, predomina bastante, llama la atención bastante el patrón ese reticular. En cambio acá es full puntitos, chiquititos, como si fuera miliar, por eso se le llama miliar, y ese es típico de tuberculosis, pero ahí me puede decir otra infección que es importante acá en Perú, bueno, acá lo puse, hay varias, pero una que es importante en Perú, que también tiene patrón miliar. Y a veces, en efecto, se lo van a preguntar. O sea, hay varios que te pueden causar patrón miliar, pero dos que tienen que ser una esteve, y es pregunta de NAMM también, que te dicen, paciente que viene con, que está con tos desde hace tiempo, viene de Tingo María, por ejemplo, y le hacen becas múltiples, inician tratamiento, no responden, el siguiente paso es, y tiene patrón miliar en la regla de fietro, que se dicen, el siguiente paso es, no es quistosoma, no es quistoplasma, sí, la histoplasmosis diseminada te puede dar, entonces, la pregunta de NAMM, el siguiente paso es buscar hongos, por ejemplo, o sea, no te piden el hongo, pero acuérdense de histoplasmosis diseminada, o sea, hay varios tipos de histoplasmosis, pero inmunosuprimidos, por ejemplo, te puede causar una diseminada, y causa patrón miliar también, o sea, si se dan cuenta, hay un montón de causas de patrón miliar, pero acuérdense de tuberculosis, histoplasmosis, blastococidio, ellos son de Estados Unidos, no los tienen que saber, y tampoco es común que causen patrón miliar, acuérdense de las dos primeras, tuberculosis, histoplasmosis, y hay un montón de otras causas, causas poco, infecciosas poco comunes, que no las tienen que saber, y, en realidad, cualquier metástasis, te podría causar patrón miliar, pero es raro, lo único que se acuerden, que quiero que se acuerden ahorita es TV, que ya lo saben, y histoplasmos, pero acá, esta la puse solo para que vean las, que a veces se pueden sobreponer, los pezones, las cetidas, y no hay que confundirlo con un óvulo, a veces incluso usan unos marcadores especiales, para tomar la placa, y saber que son los pezones, y no confundirlo con algún óvulo, o malignidad, alguien sabe si este es un niño, que viene con dificultad respiratoria, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Crupp? Sí, crupp, acuérdense que, en crupp hay el signo de la punta del lápiz, ahorita lo vamos a diferenciar de epiglottitis, que es, que la tráquea se va estenosando así, es una esternosis subglótica, y el paciente, bueno, en este y en epiglottitis, en realidad, el crupp viene con la tope runa, que es típica de crupp, y también con, en un estridor, ¿se acuerdan si el estridor es inspiratorio, o expiratorio? Eso sí le van a preguntar en serio. Inspiratorio, acuérdense, este estridor tiene que ver con laringe, que es vía aérea superior, y laringe, tiene sus letras IN, laringe, entonces es inspiratorio. En cambio, los sibilantes suelen ser expiratorios, por mecanismos de presión, que cuando tú expiras, la presión es más negativa, tienden a colapsar los bronquios, pero la laringe, cuando tú botas aire, tiende a expandirse, por eso no se cierra. Porque cuando tú tomas aire, por efecto ventura, la laringe tiende a cerrarse, y los bronquios a estirarse. Por eso la laringe suena en inspiración, y los bronquios suenan en inspiración. Ahora, si tú tienes un paciente que tiene sibilantes en inspiración, o sea, en el tórax, obviamente es algo más grave, porque para que suene en inspiración, es que en inspiración ya está sonando, y que está mucho más cerrado de lo normal, ¿no? Incluso en puntaje de dificultad respiratoria, con sibilantes en dos tiempos, es una absorción más grave. Entonces, acuérdense que la laringe va con un estirador inspiratorio. En este caso, debieron haber pediatría, pero el signo de la punta del lápiz, que parece un lápiz, es típico de Krupp, que es causado por influenza. Y en la acá, por ejemplo, sería la otra respuesta que dijeron, epiglotitis. Acá está la epiglotitis, y parece un dedo pulgar. Es el signo del dedo pulgar, que es típico de epiglotitis. Que ya no hay tanto ahorita, porque le he causado por hemófilos tipo B, ponía la radiografía para que sepan la diferencia y para hacer comentario del estirador inspiratorio, que eso sí les van a preguntar varias veces en el examen de pediatría de semio, en el examen de pediatría del propio pediatría o en los exámenes de semio general. Entonces, acuérdense que el estirador va con inspiración. Acá, por ejemplo, se ve feo la foto, pero acuérdense que pueden haber, por ejemplo, hernias y atales. Acá hay un nivel hidroaéreo, que es líquido con aire, y en verdad es el estómago que está protruyendo, que es esto de acá. Entonces, acuérdense que en la placa en realidad pueden haber un montón de cosas, no solo fijas el pulmón. Y este de acá, por ejemplo, sería una consolidación en el lóbulo superior. De ahí vamos a ver como tal consolidación, pero a alguien le llama la atención algo de acá, por ejemplo, la cisura. O sea, la cisura normalmente es así de abombada o es más recta. Y incluso en una neumonía no, la cisura no tiende a abombarse como esta de acá. Cuando la cisura está así abombada, algunos le llaman neumonía pesada, porque es como si estuviera algo empujando hacia abajo y haciendo que el lóbulo superior esté como pesado y la cisura horizontal se abombe. Es un tipo de neumonía, en realidad, tiene un nombre como tal porque la radiografía de Torá, es como lo es y está típicamente asociado con Klebsiella. Eso lo van a ver, no sé si en neumon, en los estériles lo mencionan. Y Klebsiella, acuérdense que es típico también de pacientes alcohólicos o con diabetes que vienen con esputo, con sangre, que le dicen como jalea de grosella. Y el típico, radiografía supuestamente es pesada, pero en realidad eso puede suceder con cualquier bacteria, pero se lo pongo como un dato curioso. De ahí, por ejemplo, el signo cervicotorásico, acá hay una masa o una radiopacidad, por así decirlo. ¿Alguien sabe si eso está anterior o posterior? ¿Dentro del ápice del pulmón está para atrás o para adelante? ¿Sabrían cómo diferenciarlo? Y eso sí se lo deben preguntar en las rondas de radiografía de tórax que hacen en el hospital. ¿Qué es lo que se llama nada? Bueno, la técnica acá es en el ápice del pulmón en realidad hay más parte posterior del pulmón que la parte anterior. Es decir, el ápice pulmonar casi, el ápice pulmonar o sea, ahorita estamos preguntando ya sabemos que está en el pulmón. De ahí vamos a ver cómo diferenciar si es extrapulmonar o intrapulmonar. Pero si es pulmón queremos saber si es que está dentro del pulmón en la parte más anterior o en la parte más posterior. Lo puede decir. Si es que no tienes una placa lateral no obviamente. La forma de saberlo es viendo la clavícula y si sobrepasa el borde superior de la clavícula quiere decir que está en la parte posterior. Porque la parte posterior del pulmón si usted ve una foto del pulmón en 3D con la clavícula ven que la parte posterior llega más arriba que la parte anterior. Entonces para que en la radiografía de tórax se vea por encima de la clavícula significa que es en la parte posterior y no en la parte anterior. Si es que no llegara es más probable que sea en la parte anterior. Obviamente esto lo vas a ver mejor con una lateral y todo pero es algo que a veces preguntaba en las sesiones de radiografía de tórax que ven en el hospital en Externado. Y el signo tóraco-aminal es algo parecido que hay una masa o una radiopacidad que como ustedes ven está como que atravesando el diafragma parecería ¿no? Pero en realidad lo que está es posterior. Recuerden que esta es una imagen 3D y el diafragma es más alto en su parte anterior y de ahí baja hacia la parte posterior. Entonces si hay una imagen en la parte de atrás del diafragma como bien sube y baja cuando te pasas los rayos el diafragma la cúpula más anterior va a hacer que parezca que la masa o la imagen que está atrás esté mitad de arriba y mitad de abajo como está acá ¿no? Entonces si tú puedes delimitar bien los bordes significa que no es que lo estés atravesando sino que está posterior a la parte más alta del diafragma ¿no? Es otro signo importante. Obviamente en una placa lateral te vas a dar cuenta mejor por eso siempre en emergencia acuérdense cuando estén haciendo guardias de externado o internado de marcar en la hoja la radiografía tras lateral y posterior anterior. Obviamente si es que el paciente se puede parar ¿no? Si no solo te puedes pedir una supina que es anterior o posterior porque si ustedes no lo marcan nadie les va a decir nada y al final te va a venir solo la placa anterior y no vas a poder definir bien y no es que te cueste más o sea es solo cambiar de posición al paciente más le va a costar al paciente ir de nuevo a tomarse la radiografía. ¿Alguien nota algo anormal acá? Ese es otro signo importante en las laterales. La primera regla es que en el mediastino o sea perdón en el mediastino en el hilio nunca nunca traten de sacar un diagnóstico por el hilio sea en una lateral o en una frontal o sea acá si es que a veces veo algo raro acá en el hilio como una bolita o un circulito de radiopacidad siempre te van a decir los neumólogos que es muy difícil decir que hay algo en el hilio porque hay tantos vasos pulmonares en tantas dimensiones que justo cortas un vaso transversalmente y ves como un circulito radiopaco ¿no? Entonces con el hilio siempre te dicen con el hilio no te metas porque te va a llegar a la rentez acá tú dices pucha se ve medio feo esta zona pero como dicen acá usuario es que hay una radiopacidad posterior ¿no? que ven acá conforme tú bajas la columna ves que acá hay una radiopacidad que podría ser una neumonía por ejemplo no sería un derrame porque el derrame tendría que obturar el ángulo entonces tú tienes el ángulo y acá habría que ver una línea así que te tape en cambio es una radiopacidad que no obtura el ángulo sino que solo lo hace más más blanquito no más radiopaco y puede ser una neumonía por ejemplo entonces para no perder de vista esto hay lo que se llama el signo de la columna o el spine sign que conforme tú ves la columna tiene que irse haciendo más negrita o sea más rayo lúcida conforme tú bajas de arriba hacia abajo en toda placa lateral tienes que chequear eso o sea chequeas el espacio retroesternal que ya les expliqué antes acá y chequeas cómo baja la columna que se tiene que ir haciendo más oscura esta es una normal por ejemplo en cambio en este si tú simplemente haces tu orden de seguir en la placa lateral ves tu columna posterior o columna y ves como el final de la nada cambia de color y ya te diste cuenta que hay algo anormal ahí y no se te pasa porque si es que solo buscas algo va a ser bien difícil que te des cuenta entonces siempre en una lateral sigan a la columna y vean que se vaya haciendo más oscurito y más oscurito y también puede ver el espacio retroesternal entonces tienen dudas hasta acá de lo primero que vimos que eran como algunos signos importantes en radiografía si no pasamos al primer caso en el primer caso ya varios lo leyeron entonces en general es una mujer de 58 años que tiene como 4 días de dolor torácico y todos con esputo medio rojo que podría ser hemoptóico por así decirlo por no decir hemoptisis porque no sabemos cuántos alíes si fue sangre o no de verdad o sea del pulmón o no tiene un dolor punzante que empeora con la inspiración esto es dolor pleurítico acuérdense y bueno tú aparece un cuadro gripal 10 días antes tienes clorosis múltiple que te da compromiso motoneurina superior pero lo importante de esto o sea siempre en realidad como resolver una pregunta así larga que van a empezar a ver desde cuarto, quinto hasta los siguientes exámenes es primero ver las claves en realidad o algunos primero ven la pregunta final que es la que está acá ¿cuál es la causa más probable de los síntomas de la paciente? de ahí ves las claves o al revés pero primero ves esos dos y después lees todo todo el parrafazo porque a veces no te preguntan el diagnóstico sino hacen preguntas de dos pasos que son las preguntas más difíciles que te ponen un caso que tú tienes que diagnosticar y te preguntan respecto al diagnóstico que tú crees que es ¿cuál es lo más probable? o ¿cuál es la complicación más probable? entonces son típicas preguntas más difíciles que suelen hacer y a veces todo el párrafo está por gusto y la pregunta que te hacen la puedes responder solo viendo la pregunta y las claves obviamente para asegurarte lees rápido pero ya no lees con ese detenimiento que leerías en un caso porque si no te empiezas a agobiar de tantas palabras entonces acá lo que alguien quiere decir que marcó y por qué neumonía marcaron a ver entonces acá están los porcentajes que marcaron cada uno y la respuesta vamos a ver ahorita pero si les resumo el caso de esta forma mujer de 58 años con un cuadro de dolor pleurítico y hemoptisis bueno podría ser o es puto hemoptóico si quieres ponerlo pero dolor pleurítico si tiene es postrada crónica o sea todo el floro que te meten de de esclerosis múltiple que es en silla de ruedas podría ser postrada crónica o bueno que se mueve en silla de ruedas pero que no mueve sus piernas eso es lo importante claro sin un té y fumadora pesada o sea el tabaco daña el endotelio esta tachicardica subfebril no tiene fiebre y tiene crépitos en base derecha entonces cuando te resumen el caso de esta forma que sería como decir representación del problema queda mucho más claro que podría ser un embolismo pulmonar y te ponen la placa que el corazón obviamente está grande la tal que esté desviadada saca el botón aórtico y está bien grande podría tener un aneurisma de aorta otra cosa es que esté roto para que te cause síntomas agudos si no no te va a causar molestia porque es algo que demora con el tiempo acá ven con una radiopacidad bien grande que todo el mediano está movido etcétera pero te piden que al examen físico hay crépitos en la base derecha o sea eso más o menos te lleva a juntar tu examen físico con la placa porque puedes tener un montón de cosas en la placa de la paciente que trae de antes como en un paciente que tiene muchas comorbilidades y acá en la placa ven esta radiopacidad que está acá que parece un triangulito pareciera haber sisuritis obviamente es algo es algo sutil es la sisura horizontal que se llama sisuritis cuando se nota la sisura porque es líquido que hay y pareciera estar un poco obturado el ángulo si se dan cuenta tiene que ser completito así a veces es bien sutil porque vamos a ver en la lateral cuánto de líquido tiene que haber y pareciera estar obturado entonces si una paciente con dolor pleurístico o sea que está comprometiendo la pleura te explica el derrame te explica esta radiopacidad que está cerca de la pleura se postra la crónica y que fuma y que lo más probable es un TEP incluso no necesitarías la placa pero estos mallas los típicos de TEP que vamos a ver ahorita la lesión endotelial porque fuma la hipercoagulabilidad que en realidad puede o no tenerla y flujos sanguíneos normal que es la éstasis de sangre que es por lo que es postrada crónica o si es ruedas crónicas entonces hay los 12 años que les mencioné ahorita que vamos a decir cómo se llaman entonces eso es lo que marcó cada uno de ustedes varios marcaron pericarditis y 6 marcaron embolismo pulmonar o sea TEP que sería la respuesta correcta para pericarditis ya van a ver después en dolor torácico ya han visto cómo es cómo es la clínica pero suelen tener dolor pleurítico sí porque a veces el pericardio inflama la pleura o sea pueden tener un dolor que empeora con inspiración a veces también que calma y la posición momentana no necesariamente pueden tener fiebre o no pueden tener tos inclusive y en realidad la pericarditis no se diagnostica con una placa tiene que ser un EKG que haya o no haya derrame pericárdico en una pericarditis no te excluye o te hace el diagnóstico entonces acá por el cuadro la causa más probable sería un tromembolismo pulmonar y siempre en dolor torácico hay 5 cosas bueno 6 en realidad que no te puedes olvidar o sea en el sentido de que es algo grave que puede poner en peligro al paciente y si lo dejas de lado le puedes causar daño pericarditis infarto que es síndrome coronario agudo neumotórax que si esa tensión puede ser peligroso por el paciente o un neumotórax simple que lo pases de largo y se pueda convertir en tensión tromembolismo pulmonar aneurisma torácico roto en realidad porque un aneurisma tomas el hijo como tal como tiene este paciente no te va a causar molestias salvo que se rompen o se disequen entonces acá la otra complicación sería una disección aórtica entonces eso siempre tiene en cuenta ante un paciente con dolor torácico agudo entonces con respecto a TEP vamos a ver que hay varios signos en la regrafía de torác que en realidad son poco sensibles es decir que si es que sensibilidad quiere decir que si es que no está no te descarta el diagnóstico mientras que especificidad quiere decir que si está te acerca bastante al diagnóstico entonces una es la joroba de Hampton que es esta que tenía la paciente más abajito que es como un infarto en forma triangular porque si se dan cuenta las ramas del pulmón se va dividiendo mientras más distal se va es decir se obstruye un vaso del pulmón las siguientes que se dividen como entre agulitos que sería el obulito pulmonar se van a obstruir y formaría esta joroba de Hampton que en realidad quiere decir infarto más que solo oclusión porque si fuera solo oclusión lo que hay es no hay flujo distal entonces se vería más claro no se vería oscuro que es este de acá el signo de Westerman que es como se obstruye hay menor vascularidad y se ve más clarito obviamente este es demasiado este como se dice difícil de tratar porque si se dan cuenta si comparan este con este podrían decir pucha parece haber acabado un poco más de radiolucidez que este pero es o sea es difícil de darse cuenta de no que sea un T masivo y de la nave es todo el lápiz del pulmón izquierdo más negro que los demás campos pulmonares pero lo que sí es más común es el signo de Westerman de Hampton y a veces con un derrame asociado entonces la placa de tórax no es para diagnosticar toda la memoria pulmonar sino tú la tomas para buscar otras causas posibles como una neumonía o un derrame pleural el diagnóstico de TEP de ahí vamos a ver cómo se hace pero si es que encuentras esto te acerca más al diagnóstico igual no te lo diagnostica tienes que hacer todo tu algoritmo que sigue pero acuérdense la jorba de Hampton y el signo de Westerman hay un montón de otros signos pero estos son los principales que tienen que tener en cuenta por ejemplo acá pareciera que acá hay un poco pero en realidad es bien sutil en esta placa tú la ves y no dices no hay nada solo está poco penetrada en la de acá bueno acá parece estar el signo de la jorba de Hampton pero como ven es bien sutil o sea si es que no es tan claro como la de acá o como la de la pregunta no te acerca mucho y en realidad así lo veas tienes que seguir haciendo tu algoritmo diagnóstico y hay un montón de otros signos como ven acá que pueden haber atelectasias puede haber este el signo de Fleissner que es cuando a la arteria pulmonar ven que se pone bien bien gorda cargada porque hay hipertensión pulmonar si es que es un termasivo hay un montón de otros signos que están descritos pero que el diagnóstico no se hace con eso pero si es un cuadro sugestivo y aparte ves esto obviamente tienes que acercarte hacia el diagnóstico de TEP acá por ejemplo si está bien clarito acá también ¿de trumembolia pulmonar o tienen alguna pregunta de la anterior? una pregunta por ejemplo en la placa del TASO ¿cómo se lograría explicar ese ensanchamiento del mediastino? o sea lo más probable es que tenga un aneurisma de aorta como se ve acá si se dan cuenta el botón aórtico está bien grande la parte que está calcificada está bien grande y puede tener un aneurisma de aorta ascendente o del callado de la aorta o de la aorta descendente que te está empujando todo el mediastino hacia un lado es como te lo empuja hacia un lado todo esto que es el mediastino empujado se ve ensanchado obviamente que o sea con todo el cuadro de la paciente tú dices aneurisma de aorta puede tener y muy sugestivo por la imagen que ves acá pero para que le cause síntomas agudos tendría que tener una ruptura aguda de aneurisma de aorta o una disección aórtica entonces para disección aórtica a veces ayudan las presiones en ambos brazos o como es el dolor si es que va bajando por la espalda como si estuviera atravesándole el pecho y que le vaya jalando hacia abajo pero con la placa que tienes en la paciente para el cuadro aúdo lo que más te llama la atención es lo de acá el derrame y la clínica de la paciente e igual obviamente de ahí vas a estudiar esto acá para ver si necesita algún manejo o no o si se ha comprometido pero lo importante del caso era que puede tener una placa con múltiples hallazgos y tú tienes que ver qué es lo que le está trayendo a la paciente en el momento actual pero lo que explique más probable el ensanchamiento del mediastino porque si se dan cuenta tenías que ver sobre el botón de la aorta o a nivel del botón de la aorta que no esté más allá de los cortes de la vértebra ya que claramente se pasa entonces esté ensanchado primero por la aorta que está crecida y de ahí porque se empuja todo como en la tráquea viene así y se desvía y de ahí se endereza de nuevo pero lo más peor es que tengo un aneurisma de aorta torácica entonces en tromembolo pulmonar solo a modo rápido el 90% en verdad se llama embolia pulmonar y el 90% son por trombos eso que viaja desde la pierna hasta el pulmón y se llama TEP 9% son grasos y 1% son otras causas lo más común el origen más común que les podrían preguntar el genio no es de la pantorrilla como algunos dicen en el signo de Jómez y todo eso sino es de la parte proximal del sistema profundo acuérdense que puede tener este trombosis venosa superficial entonces se ven como los cordones así bien gruesos palpables y eso es bien raro que te haga tromembolismo pulmonar o que te genere complicación incluso algunos no lo tratan en cambio si es que es profundo es decir en el sistema venoso profundo que son todas las venas que están acá dentro de lo más probable que te haga tromembolismo pulmonar es la parte proximal por ejemplo la vena femoral la vena poplitea de acá para abajo es menos probable primero porque acá el tamaño va a ser mayor y segundo porque mientras la más proximal menos válvulas tienen las venas y más probable es que se dispare un coágulo el signo de Jómez en realidad menos del 5% de pacientes los tienen que era el dolor en la pantorrilla el reaccionar el pie y no ayuda incluso algunos doctores se siguen preguntando si tiene o no tiene pero en realidad no te ayudan y bueno ahí puse el otro ¿alguien sabe en tromembolia grasa qué es lo que suele haber o quién se suele producir? esa es otra cosa de semio que les podrían preguntar entonces en tromembolia grasa suele ser por fracturas por ejemplo fracturas de huesos grandes en pacientes con algún accidente traumático como dice acá aputaciones cirugías fracturas ruptura de cadera también o sea todo lo que propieta huesos largos lo más frecuente la causa más frecuente de embolia grasa es fractura expuesta de tibia pero en general cualquier hueso largo no se presenta en el momento a veces en las 24 o 48 horas pero para la semiología algo importante es la alteración del sensorio bueno acá hay criterios dentro de los mayores hay alteración del sensorio y petequias registrar en un paciente que después de una cirugía de cadera desplazo de cadera o que después de un accidente para 24 o 12 horas o 48 horas empieza a hacer dificultad respiratoria alteración del sensorio y le aparecen petequias sea en la conjuntiva en la axila en el tórax tienes que sospechar una embolia grasa ese es otro dato clínico importante que tienen que tener en cuenta para embolia grasa al menos la parte clínica y por qué se podría causar en el examen físico de tromembolia lo más frecuente es taquicardia taquipnia es decrépitos que hay infarto con signos de trombosis de una presa profunda que es indirecto si es que el paciente disparó el coágulo de ahí pero como ven es más frecuente en la parte proximal pero si afecta proximal ese te puede afectar hasta distal el frote pleural si es que hay compromiso pleural y otra cosa que pueden haber intermasivo es un segundo ruido intenso porque acuérdense que el componente el P2 es el cierre de las válvulas pulmonares y si hay hipertensión pulmonar se va a cerrar con fuerza y te va a causar un segundo ruido intenso el deslodamiento fijo de S2 que puede suceder de ahí vamos a ver que otro tiene que acordarse que tiene que aparecer esto y el soplo Graham Steele que es un nombre propio en realidad no creo que les pregunten pero es de rejurgitación pulmonar es decir hay tanta presión pulmonar por el trombolismo pulmonar o incluso un paciente que tiene hipertensión pulmonar por otra causa que en la diástole que se está llenando el ventrículo derecho y la válvula pulmonar de ahí que está cerrada como hay tanta presión se abre un poco la válvula órtica y hay un soplo de insuficiencia la válvula pulmonar perdón y hay un soplo de insuficiencia pulmonar y le llaman el soplo Graham Steele que es un nombre propio también puede haber injurgitación yugular porque el corazón derecho empieza a bombear contra una presión alta y se empieza a acumular la sangre o tercer ruido cardíaco derecho que sería llenado ventricular rápido pero el lado derecho rápido sobre cardio de los ruidos cardíacos alguien sabe el desdoblamiento fijo o en un caso raro sería un test pasivo pero alguien sabe clásicamente en dónde lo encuentras y eso sí lo tienen que saber desde ahorita ¿en qué cardiopatía congénita? así diagnóstica enseguida y enseguida la parte del ruido cardíaco de segundo ruido desdoblado fijo que es cuando el paciente inspira está desdoblado pero cuando inspira también está desdoblado y está desdoblado pero igual ¿qué otro soplo hay? bueno ¿qué soplo hay? hay un soplo mesosistólico pero ¿en qué foco principalmente? ¿qué válvula podría ser? es la válvula pulmonar pero es funcional porque en un CIA hay sobrecarga del lado derecho porque la sangre suele pasar del aurículo izquierdo al aurículo derecha por eso es asianótica hasta que se invierte que lo vamos a ver después y como hay tanta sangre en el lado derecho que está pasando que entran por las venascadas y que pasa del aurículo izquierdo el ventrículo derecha tiene que bombear toda esa sangre y pasa por una válvula pulmonar que está normal pero que como tiene tanta sangre se genera un soplo un soplo funcional de estenosis pulmonar como si fuera estenosis pulmonar ¿no? entonces un soplo sistólico mesosistólico en el foco pulmonar el foco pulmonar es lo contrario o sea la válvula pulmonar está a la derecha pero tu foco pulmonar está a la izquierda el segundo espacio intercostal y de ahí otras causas de desdoblamiento fijo bueno aumento de presiones del lado derecho que en realidad no lo tienen que tener mucho en cuenta solo con fijo acuérdense seguía con eso ya van a sacar varias preguntas a futuro y en desdoblamiento amplio y paradójico dos cosas que se tienen que acordar es estenosis pulmonar para el amplio y estenosis aórtica para el paradójico y también es cuando lo tratas de entender fisiológicamente bien simple porque acuérdense que lo normal es que la pulmonar venga la válvula pulmonar se fiere después y la hórtica porque maneja menos presiones entonces cuando tú inspiras entra más sangre al lado derecho y por eso se demora en cerrarse del lado derecho porque hay más sangre que está botando el ventrículo derecho que tiene menos músculo y que demora más en botar esa sangre entonces al inspirar es normal que se desdoble ahora si se desdobla siempre y por igual obviamente dijimos que sella y eso sucede porque cuando tú inspiras entra más al lado derecho pero como hay un sella cuando tú inspiras también se pasa al lado izquierdo y se cierran al mismo tiempo y separados porque entra más sangre entonces genera un desdoblamiento fijo el desdoblamiento amplio si es que hay estenosis pulmonar obviamente la pulmonar se va a cerrar más tarde per se es decir desde la inspiración porque por sí genera dificultad para que salga la sangre por el lado derecho y cuando inspires más razón aún se va a demorar en cerrar porque está dificultando salir al lado derecho y tú le estás metiendo más sangre entonces se va a separar más entonces es típico estenosis pulmonar también van a haber un bloqueo completo de rama derecha hipertensión pulmonar pero eso por ahora ignórenlo entonces estenosis pulmonar tengo ahí y desdoblamiento paradójico en estenosis aórtica si no se lo acuerdan acuérdense que es lo contrario al desdoblamiento amplio y esto sucede porque se invierte el lado normal acuérdense como lo normal es primero la aórtica pero si hay estenosis se va a demorar en cerrar tanto así que va a pasar a la pulmonar sobre todo en la expiración porque en la expiración entra más sangre al lado izquierdo que al derecho entonces como entra en la expiración como entra más sangre al lado izquierdo se va a demorar más en cerrar la aórtica y como entra menos sangre al lado derecho va a cerrar más rápido la pulmonar entonces se van a separar en la expiración pero en la expiración va a entrar más sangre al lado derecho entonces la debería separar como está acá pero como se demora en cerrar la aórtica la alcanza y desaparece el desdoblamiento entonces sería un desdoblamiento invertido paradójico sería estenosis aórtica y bueno en el laga tienen la entalbiola arterial elevada hipoxemia y pso2 bajo por hiperventilación y otra cosa bueno como estamos hablando de soplos de Graham Steele por ejemplo que es un nombre propio otro soplo que tienen que tienen que tener en cuenta es de Austin Flint que lo van a ver en insuficiencia aórtica y alguien sabe por qué sucede entonces en insuficiencia aórtica como es insuficiencia y desde las válvulas aórtico pulmonar es un soplo diastólico es lo normal que debería estar acá porque es solo decreciendo no es un rombo un romboide como en el en la estenosis aórtica entonces como entra la sangre en la diastole porque está floja la válvula es un soplo que va cayendo que es el típico soplo el típico soplo de la insuficiencia aórtica pero aparte también va a haber un soplo de Austin Flint y este soplo que vamos a ver después de hiperflujo el de Austin Flint es porque cuando está habiendo cuando está habiendo insuficiencia aórtica como ven acá o sea en la diástole que debería estar abierta la mitral en la insuficiencia aórtica va a entrar sangre al ventrículo y como está entrando sangre por acá va a empujar a una de las válvulas de la válvula mitral y la va a cerrar un poquito entonces le va a causar como una estenosis mitral fisiológica o funcional por así decirlo que va a causar un soplo cuando la válvula mitral está estenosada que sería en diástole entonces este sería el soplo de Austin Flint como se dan cuenta un soplo en diástole propio de la de la insuficiencia aórtica y un soplo en diástole final que es cuando el ventrículo está más chiquito y se pueden juntar más las válvulas que es cuando este empuja la válvula de la válvula mitral y genera otro soplo otro soplo en diástole que sería el de Austin Flint y aparte un soplo hiperflujo que sería por así decirlo de estenosis aórtica porque como está entrando tanta sangre en el ventrículo tiene que bombear al final más sangre en la sístole porque en la diástole está entrando sangre de acá y de acá entonces como la sístole tiene que bombear más sangre la válvula si bien no está estenosada hay un montón de sangre que hace que suene un soplo de estenosis así como el caso del CIA con el lado derecho y bueno en insuficiencia aórtica aproveché también si bien no es clase de cardio para poner para que se vea que hay un montón de signos de insuficiencia aórtica que no creo que se les pregunte en el examen pero que deberían irlos teniendo en cuenta por ejemplo el signo de cuinque es cuando en las uñas tú ves que está rojito y de ahí se pone blanco rojito, blanco, rojito, blanco como un video que ahí lo pueden chequear acá y es porque acuérdense que en diástole como en la insuficiencia aórtica la aorta se contrae en diástole toda la sangre debería ir a periférico pero como la aorta está abierta se va hacia el corazón entonces en diástole hay una caída brusca y se ve blanco como si no llegara sangre y por eso también te explica el soplo saltón o el signo del martillo de agua y en el examen de semio sí nos centró qué presión arterial o sea sistólica y diástole podrías encontrar en estenosis aórtica y en insuficiencia aórtica entonces en insuficiencia aórtica recuerda que lo que tienen que buscar es una presión diástole baja porque la presión diástole es como es la presión que tú mides cuando la aorta se contrae y la sangre que bota hacia las arteriolas y que tan contraídas están pero si tú tienes otro otro lugar de escape de esa compresión de la aorta por ejemplo la insuficiencia aórtica va a ser que la presión diástole sea mucho más baja y te ponen claves 120-80 120-90 120-50 entonces por ejemplo 120-50 sería lo más lo más obvio y si quieres ser exacto calculas la presión de pulso la diferencia entre la sistólica y la diastólica y mientras más amplia significa que hay más diferencia entre los dos y que en este caso sería por una caída de la diastólica y así hay un montón de otros signos que los pueden leer después hay uno que cuando mueve la cabeza que es el signo de Musette por ese gran diferencial de pulso ¿y alguien sabe en qué otros casos podría encontrar por ejemplo soplos saltones? hay dos casos más importantes que tienen que saber dónde podrías encontrar este soplo saltón que es por el gran diferencial de presión o hasta tres si quieren tres casos tres casos importantes donde puedes encontrar un soplo saltón o el signo de martillo de agua si es que quieren decirlo así claro, sean estadios en o sea, en anemia fiebre es válido porque son donde hay hiperflujo puede generar incluso un soplo o por la misma deshidratación y ¿cómo lo sacas? es porque el soplo saltón es por la caída de la diastólica o bueno, un aumento de la sistólica ¿no? entonces cuando cae la diastólica cuando hay un aumento de la vasodilatación de las arteriolas es decir, una caída de la resistencia vascular periférica y eso es típico por ejemplo en tirotoxicosis porque las hormonas tiroideas aumentan la sistólica y bajan la diastólica también es típico por ejemplo en insuficiencia aórtica que lo hemos visto ahorita porque baja la diastólica porque la sangre regresa también en sepsis porque el sepsis es en shock séptico que es shock distributivo lo que hay es una vasodilatación sistémica entonces cae la diastólica otro tipo de shock distributivo es shock anafiláctico shock séptico que le ven ahorita también lo pueden ver en una cardiopatía congénita ¿cuál creen que pueden qué cardiopatía congénita podría encontrar un soplo sisalton? que la sangre puede escaparse en diástole a otro lado en persistencia el ductus arterioso ¿no? porque en la persistencia el ductus arterioso en el PSA es en la diástole la sangre puede irse hacia la pulmonar por la aorta y generarte ese pulso o saltón y acuérdense que en persistencia el ductus arterioso siempre la sangre pasa del lado izquierdo o del derecho antes de que haya el leicenmenger entonces encuentras un soplo que es sisto-diastólico que es continuo en realidad en los niñitos no encuentras ese soplo se encuentras uno sistólico pero lo típico es uno sistólico y diastólico y se le llama soplo en maquinaria también o maquinaria de Gibson eso no se lo ven en pediatría o si no en pediatría 1 entonces regresando a lo de radiografía de tórax si el mecanismo de TEP es espacio muerto ¿por qué ocurre hipoxemia? ¿alguien sabe? porque el espacio muerto o sea que se bloquea la arteria y ya no ventila el albiolo ventila pero no hay no hay arteria para que pase ¿por qué ocurriría hipoxemia en un TEP? si el espacio muerto no es un mecanismo hipoxemia por alteración BQ como está mencionando Catalina ¿y por qué ocurre la alteración BQ? lo vamos a ver ahorita lo otro es si el espacio muerto puede producir hipercapnia como lo vimos anteriormente por la formulita ¿por qué en TEP hay hipocapnia? lo típico porque es un cuadro agudo entonces el paciente hiperventila ese sí está claro como hiperventila obviamente si es que se cansara va a ser hipercapnia pero como es un cuadro agudo viene hiperventilando y hace hipocapnia entonces lo típico de TEP como está acá poneslo acá hasta arriba es una gradiente elevada cuando es una gradiente elevada ¿por qué? por la alteración BQ que hemos hablado ahorita tiene que sospechar en TEP también un paciente con hipoxemia precio 2 bajo por la hiperventilación entonces en TEP lo que ocurre es que se bloquea acá la arteria como el metabolismo pulmonar por ejemplo y el flujo va a ser cero tú tienes tu gasto cardíaco que es normalmente de 5 litros por minuto y si tú bloqueas acá el flujo lo que hay es que toda la sangre que vería pasa por acá obviamente si es que es un TEP significativo por ejemplo un tercio de pulmón que todo esto sea tus dos pulmones un tercio de los dos pulmones está bloqueado todo el resto de la sangre tiene que ir por los otros vasos y como tiene que ir por los otros vasos acaba de aumentar el flujo obviamente tú puedes compensar ventilando un poco más pero si es que este flujo es tan grande que por más que tú ventiles no va a compensar va a haber un mismatch BQ con un BQ menor de 1 y el BQ menor de 1 se llama alteración BQ en este caso BQ infinito que sepa si un muerto que no te genera hipoxemia sino indirectamente te genera hipoxemia por el mismatch BQ que ocurre por el aumento de flujo hacia otras zonas obviamente en un TEP pequeño no te va a ocurrir hipoxemia porque este aumento de flujo es compensado rápido con una hiperventilación pero si es un TEP severo te puede causar hipoxemia entonces la alteración BQ no se olvide en el mecanismo en el TEP y esto es otra cosa importante que ya lo van a agregar pero creo que ya están viendo un poco en TEP masivos puede ocurrir este patrón que se llama S1Q3T3 o sea es poco sensible es decir que si no está no te descarta pero es bien específico es decir que si está te acerca bastante entonces la mnemotecnia o el nombre también S1Q3T3 te permite entender qué significa que es un S en la derivada 1 como ven acá una Q en la derivada 3 como ven acá y una T en la derivada 3 pero la T en verdad si quieres aprender la mnemotecnia es que la invertida porque es una T invertida en la derivada 3 entonces S1Q3T3 es algo raro que ocurra pero que lo tenga en cuenta porque lo suelen hacer en las preguntas un patrón de electrocardiograma ahora solo brevemente para que sepan más o menos cómo es el T cómo se hace en pacientes hospitalizados que están postrados obviamente tú dices tienes que tener la antigüoblación para evitar que haga un tromboembolismo pulmonar lo que se suele hacer en pacientes del hospital es hacer la escala de PADUA que es esto que hay acá que son distintos factores de riesgo tú sumas a tu paciente y si tiene mayor igual de 4 tiene riesgo alto de trombosis y venosa profunda que obviamente tiene riesgo de embolismo pulmonar entonces el paciente hospitalizado que cumpla mayor igual de 4 de PADUA y que no tenga contraindicaciones como están acá está aceptada la profilaxis como heparina o noxaparina en oxaparina suele tener la retención de heparina bajo peso molecular en general si tú crees que el paciente clínicamente si tú crees que el paciente necesita le das y te olvidas de la escala de PADUA pero esto te ayuda a que no dejes de lado a pacientes que tú no le harías pero que cumplen los criterios y que pueden recibir anticoagulación por si acaso alguno pregunta ¿por qué le voy a él y no le voy a otro? o sea un paciente que no tiene las pantorrillas hinchadas no tiene no tiene insuficiencia venosa ¿por qué le haría? si es que cumple mayor o igual de 4 de estos criterios y si lo leen todos son factores de riesgo en realidad para tromboembolia o por coagulabilidad para un paciente que ya tiene tromboembolismo trombosis venosa profunda o sea tú lo ves así con la roida hinchada o te viene porque su pirona le duele esta hinchada está roja puede ser celulitis y puede ser trombosis venosa profunda sí entonces lo que tienes que hacer es si estás sospechando en trombosis venosa profunda hacer el score de Wells para trombosis venosa profunda porque un score de Wells para tromboembolismo pulmonar entonces les explico porque de ahí lo ya en el neumo y a veces no se entiende bien y en verdad es bien fácil entender el panorama general ¿no? entonces hay unos criterios de Wells para trombosis venosa profunda es decir para parte de las venas ¿no? del pulmón que suma también bastantes variables por ejemplo una de esas es en el examen físico que hay una diferencia mayor o igual de 3 entre las dos pantorrillas eso es algo que ustedes pueden medir al examen físico y te podría acercar al diagnóstico ¿no? entonces si cumple mayor o igual si cumple mayor o igual de 2 la probabilidad de trombosis venosa profunda es este es mayor ¿no? solo que acá se ha puesto al revés creo bueno la cosa es mientras más variables tiene el punto de corte es 2 aumenta tu riesgo pre-prueba es alto de tener una trombosis venosa profunda si es menor de 2 tu riesgo pre-prueba es bajo entonces lo que hace es este algoritmo según tu riesgo de prueba de pre-test entonces si tiene un riesgo de pre-test bajo lo que mejor puedes hacer es un dímero D que es un producto de degradación de fibrina si es que es negativo te lo excluye porque tiene alta sensibilidad es decir si sale negativo te lo descarta pero obviamente tiene una probabilidad pre-prueba baja porque si tu probabilidad pre-prueba por ejemplo es 15% y sale negativo te lo baja a 5% con eso puede decir que no tiene pero por ejemplo si tu probabilidad pre-prueba es alta o intermedia o mayor o igual de 2 que sale 70% o 50% y acá le tomas un dímero D y sale negativo te lo bajará a 35% pero con un 35% de probabilidad de tener trombosis venosa profunda tú no lo vas a descartar por eso antes haces tu probabilidad pre-test con tu escala de World Standard para diagnosticar trombosis venosa profunda que es una ecografía por compresión no usan Doppler por si acaso que es para ver flujo usan solo ecografía y comprimen para ver si hay un tromboide si es que es positivo te confirma el diagnóstico si es que es negativo te lo excluye ahora si es que tu probabilidad pre-prueba es alta si cumple los criterios mayor o igual de 2 de Wells si es que es alta de frente haces la ecografía por compresión porque esto ya no te va a servir porque si sale negativo tampoco te lo descarta y si sale positivo tampoco te lo confirma porque esto te sirve para descartar hay un montón de cosas que te pueden elevar el dímero D entonces de frente te vas a algo de standard que es la ecografía por compresión y si te sale positivo ya lo confirmaste si te sale negativo y este es un algoritmo más largo ahorita que no lo tienes que saber pero en realidad si te sale negativo como tu probabilidad pero es alta y no quieres dejarlo de al lado le podrías hacer un dímero D y si te sale positivo no te lo diagnosticas sino repites la ecografía luego para confirmarlo pero quédense hasta el lado de los cuadritos de acá y saber determinar la probabilidad pre-prueba y esta es la ecografía que cuando tú comprimas por ejemplo acá está comprimiendo y no se comprime la vena es porque hay un trombo y también se lleva acá el trombo y esto se hace en las venas proximales no en las venas distales algunos los hacen en los dos pero si lo tienes que hacer en un lado los hacen en las proximales porque me he dicho que en las proximales así la pantorrilla está hinchada tú quieres ver si en el proximal es que está la trombosis porque es el que más el que más dispara pero también hay criterio de WELF para un paciente con embolismo pulmonar por ejemplo nuestra paciente que vino del caso 1 tú así como hay WELF para trombosis no se profunda hay un WELF para embolismo pulmonar distinto que tenga una paciente con dolor de pantorrilla sin molestas respiratorias o una paciente con molestas respiratorias y que aparte está hinchada la pantorrilla ahí tú te enfocas en lo peor que es el embolismo pulmonar que tenga o no trombosis no se profunda eso no importa porque ahorita tú quieres ver si es que tiene o no embolismo pulmonar entonces haces así los haces el mismo score por ejemplo uno de ellos es que tiene signos o síntomas de trombosis venosa profunda que te acercaría al diagnóstico y cualquier punto de corte es 4 y si es que es mayor o igual de 4 en realidad mayor de 4 pero el WELF es mayor o igual de 4 acerca al diagnóstico entonces es la misma idea si es que te sale baja la prioridad preparada haces un dímero D si es negativo te lo descarta si es que es positivo hace el WELF estándar pero el WELF estándar para ver un trombismo pulmonar es una angiografía pulmonar es decir pero por tomografía angiotomografía pulmonar angiografía pulmonar es meter contraste a la vena y ver el contraste que llega a las venas y ver cómo cómo están esas venas pero es invasivo porque es el cateterismo le metes un catéter hasta la arteria pulmonar y ahí le metes el contraste pero es bien invasivo la mortalidad y tiene riesgos de mortalidad entonces mejor haces una tomografía con contraste sistémico sin meter un catéter que te va a pintar las venas las arterias también y según eso puedes ver si es que hay un otro embolismo pulmonar entonces sería el WELF que es una angiotomografía si es que el número de test negativo con baja probabilidad te lo descarta y si te sale positivo haces la angiotomografía para confirmarlo o descartarlo y si tu probabilidad es alta de frente te va a salir WELF similar al caso que vimos de trombosis y no son profundas pero es algo que al inicio me confundía y me acuerdo que siempre preguntan cuando vi en clínica médica 1 según la probabilidad qué es lo que haces y a veces confunden no te piden calcular el WELF simplemente te lo dan un paciente viene con probabilidad de prueba alta de trombosis pulmonar cuál es el siguiente paso te ponen dímero de test angiotomografía etc. y tomar caso de una angiotomografía entonces otro score que ahorita ya no le voy a decir porque voy a hablar más de TEP tienen preguntas de lo del de lo del de la trombosis no se profunda y TEP esto era el único largo en realidad de todos los casos porque quería que aprendan esta parte que a veces confunden bueno si no te preguntas entonces un diferencial importante es el quiste de Baker que si les puede entrar porque es SOMA es simplemente una una bursa un espacio sinovial que está comunicado con el espacio de la articular de la rodilla que está en la fase en la parte poplitea y el paciente por ejemplo con artritis reumatoide se puede llenar de líquido e hincharse y se vería así bien hinchado en la zona poplitea el problema es cuando se rompe todo el líquido puede derramarse la pantorrilla la pantorrilla y hincharse y causar dolor y parecerse una trombosis y no ser profunda hay preguntas que te dicen si eso no es obviamente tienes que hacer todo tu algoritmo porque así tú sospeches esto tienes que pensar en lo peor siempre pero algo típico de quiste de Baker roto es que tiene este signo de la semiluna que es como un moretón en los maliolos que parecen semiluna entonces si te escriben algo así en una pregunta de examen que es lo que está acá te vas más hacia quiste de Baker roto pero obviamente en un paciente que tiene con dolor de pantorrilla así tenga esto tú le tienes que hacer su score de Wells para trombosis y no ser profunda y hacer los estudios que merecen no porque tiene este signo es decir no es es un quiste de Baker roto pero te puede llevar para una pregunta de examen este que está acá que es como un moretón en el maliolo en semiluna ¿alguien sabe cómo se llama esto? o sea la clínica de esto la flegmacia cerulea si flegmacia cerulea lo que es es la oclusión de todo el sistema de no ser profundo y superficial de una trombosis de no ser profunda pero también superficial entonces profunda te genera el dolor la pierna hinchada todo pero la superficial hace que la sangre que entre no pueda regresar ni siquiera por los vasos superficiales entonces se pone todo rojo es una trombosis de no ser profunda solo que obviamente mucho más severa manejas igual como cualquier trombosis de no ser profunda pero tiene ese nombrecito raro que a veces a los doctores le gusta preguntar flegmacia cerulea dolens y también el flegmacia alba dolens que es lo mismo suele ocurrir más en gestantes pero es lo mismo solo se obstruye proximal la parte profunda y no la parte superficial entonces te genera edema o olor todo pero la sangre puede drenarse y te queda blanquito no te queda rojo como en el caso anterior porque las superficiales están libres pero acuérdate que no te importa en trombosis menos es la parte profunda también es otro tipo de trombosis menos es profunda pero otro nombre propio esto solo se los dejo que es el cuadrito de insuficiencia respiratoria acuérdense que si responde o no responde exige no puedes ver el mecanismo y también se pone un lagradiente alveolar arterial y ya saben cómo calcularlo por su formulita y ahora si regresando a radiografía esa es la parte más larga de un extra el caso que quería ponerles ¿cuál no es parte del diferencial? este es fácil por ejemplo marcaría cuando caiga un terminal de hipoxemia hace igual pero el vasoclidio no haría difusión pero o sea cuando hay un TEP pequeño la clínica más frecuente del TEP en verdad es asintomática porque la mayoría de TEP son pequeños donde causan dificultad respiratoria al paciente o sea te excluye el brazo no hay difusión de oxígeno pero como dije toda la sangre puede ir por los otros vasos y los demás alveolos pueden compensar y si es chiquito va a ser casi insignificante entonces el paciente puede ni siquiera darse cuenta acá sería la D claro porque cuáles son las cuatro T de las cuatro T Timoma teratoma terrible linfoma y el otro ¿cuál era? tiroides entonces en Timoma acuérdense por ejemplo ayer que les pusieron un caso creo o antes de ayer de Timoma va a veces en mujeres hasta asociado a ¿se acuerdan que está asociado a Timoma? en algunas mujeres a mestenia grave ¿no? porque a veces ahí se producen los anticuerpos de mestenia grave pero ese es un dato adicional de medias tiendose acuérdense anterior las cuatro T que si se le pueden preguntar en el examen que les dije ahora posterior acuérdense que siempre es algo neurológico porque ahí pasan las cadenas simpáticas o algún tumor neurológico solo acuérdense eso y en el medio en realidad está todo lo demás en el medio si te ponen un quiste broncogénico tienes en el medio porque ahí están los bronquios las cuatro T acuérdense y en tiroides puede ser un bocio una neoplasia por ejemplo este es un paciente que te ponen acá que viene con un bocio y se ve en la regrafía una masa medicinal superior que lo más probable es que sea según la clínica el paciente y los hallazgos es un bocio ¿alguien sabe cómo se llama este signo? signo de Pemberton Pemberton y que por ejemplo te puede indicar una tiroides grande que está comprimiendo las venas o un cáncer por ejemplo del pulmón que te esté comprimiendo las venas ¿cómo se llama el síndrome que podría suceder acá? síndrome de vena cava superior de vena cava superior o sea que te obstruye la vena cava superior y haya un aumento de presión endocranial puede ser puede ser algún se puede romper algún vaso sanguíneo la cara está roja puede ser un bocio grande o puede ser un cáncer de pulmón o una masa que hay en la vena cava superior ahora de derrame solo rápido a veces te preguntan los volúmenes en el examen creo que no han entrado volúmenes pero igual acuérdense que la posterior es la mejor para ver volúmenes de la radiografía que se ve 75 lateral 150 250 todo va a variar según la fuente que busquen en realidad pero acuérdense que posterior es mejor que lateral de ahí el mejor método en realidad es ecografía es el método más simple y que puede ver desde 10 milímetros un ecógrafo al pulmón tú puedes distinguir si es líquido o aire incluso te permite para hacer una tora cosente de sí tomografía obviamente también te lo puede encontrar pero acuérdate que la tomografía a veces los cortes son bien anchos y justo en el corte puede no aparecer el derrame entonces mejor que la tomografía para el derrame es ecografía por si acaso si le preguntan en el examen y la curva de damasó es esta que hay acá que es típica de derrame y suele aparecer inclusive cuando hay más líquido no sé 100 o 800 y otra cosa importante es cuando hay un derrame subpulmonar que es un derrame que está justo en la parte de la cúpula diafragmática como ven acá o sea este parece normal pero lo que sucede es que la cúpula se va hacia afuera y hacia arriba si ven esta cúpula diafragmática lo normal debería ser así pero si la cúpula está tirada para afuera y hacia arriba puedes escuchar derrame igual acá parece que el ángulo está obturado entonces si ves un ángulo obturado y acá obviamente una curva de damasó gigante y esta cúpula así también acá es probable que haya derrame que es un derrame subpulmonar pero acuérdense el posterior que es mejor que el lateral la ecografía que sería el mejor método diagnóstico y la curva de damasó que es para derrame y bueno este es el video también de Strong Medicine que te enseñan que en la posterior se suele acumular inicialmente líquido que no lo ves en una lateral pero que si lo ves en la posterior ven como acá está obstruido así que parece un nivel hidroaeroso entonces 75 mililitros algunos dicen ¿alguien sabe como se llama este síndrome? disculpa no entendí la anterior ¿era mejor la lateral o la posterior? lo dije posterior creo ¿no? la lateral no sé qué o sea la posterior anterior o anterior posterior son estas que no dijimos que 150 o 150 la lateral es la mejor para ver el derrame de las radiografías pero la mejor prueba sería una ecografía no sé si dije posterior si dije posterior me refiré a la lateral sí, sí gracias ¿alguien sabe como se llama esto? se llama síndrome de Meigs no sé si lo van a ver después endometriosis ¿te puede producir derrame de derecho y masa varíca? sí también o sea endometriosis te puede causar endometriosis togásica que es rara el lugar más frecuente es el ovario que te puede causar una masa varíca que se llama endometrioma o quiste de chocolate y derrame también o sea así podría ser el diagnóstico ¿no? pero el típico caso que les pueden poner derrame, asitis porque asitis es endometriosis raro que te cause y masa varíca sería un síndrome de Meigs o sea es un síndrome raro que de ahí lo pueden ver pero para que se los voy mencionando porque alguna vez en una práctica se los preguntan quién es decir algo chévere ¿no? que es derrame plural asitis y una masa varíca esta masa varíca suele ser un fibroma un fibroma es como un este es lo mismo que en inglés se dicen fibromas ¿no? en castellano es un un mioma los miomas uterinos que ustedes ven de músculo lo mismo si sucede en el ovario le dicen un mioma ovárico o un fibroma si te asocias esto que es benigno con asitis y con derrame plural se llama síndrome de Meigs M-E-I-G-S eso es importante o sea en la clínica es importante porque una paciente con una masa varíca y asitis el paciente mayor lo más probable es que sea un cáncer maligno ovario que se ha roto y que ha hecho una carcinomatosis peritoneal que es líquido que se llena de líquido todo el peritoneal líquido maligno y su promóstico es malo pero es un caso de una masa ovárica con asitis que es benigna tú sacas esto y todo se cura y que se asocia a derrame plural más frecuente en el abor hecho que es y todo es benigno pero es un dato adicional otra cosa uno que se tiene que tener en cuenta es cuando van en el hospital más o menos los valores para cada litro no es exacto por ejemplo como ven acá en el video de Strong conforme aumenta la frecuencia respiratoria así le pongas más litros va a ser menor CO2 ahí van a entender lo que se dice un sistema de alto flujo o un sistema de bajo flujo este es un sistema de bajo flujo porque la frecuencia respiratoria altera qué tanto CO2 tú estás respirando pero en general para semio acuérdense estos valores un litro dos litros tres litros cuatro o cinco en cándula binasal cuánto es cada uno o por si acaso en el costo de oxígeno del hospital puedes poner 10 litros pero no vayan a seguir sumando acá de 4 en 4 más o menos lo máximo para cándula binasal es 36 a 40 o sea si está 6 litros ponle 40 de CO2 si está 7 litros lo normal de CO2 es 21 para un litro le sumas 3 y para todos los demás le sumas 4, 4, 4, 4 y con eso sale o sea un litro 24 que es más 3 y de ahí 4 en 4 hasta 40 para cándula binasal máscara de 21 y eso de ahí lo van a aprender después pero para semios cuando tienen que poner el CO2 con cándula binasal es este máscara de 21 en realidad está en la mascarita es cuestión de ver dónde dice a ver en el caso 2 que marcaron o el pongo de frente para lanzar un poco más rápido que estamos viendo la clave es metástasis pulmonares y varios marcaron hay no carcinoma carcinoma epidermoide acá hay otra clave que se borró creo cánceres de células pequeñas o sea hay un ¿ha visto algo raro en esta placa o que lo saben? lo raro que hay en esta placa si ven hay un montón de bolitas así cuando hay un montón de bolitas siempre piensen en metástasis o sea no piensen en un cáncer pulmonar primario obviamente se lo van a ver después pero es algo que para radiografía de tórax sí me gustaría que lo vayan teniendo hasta ahora o sea cuando hay un montón de nóbulos piensen en son nóbulos más entre nóbulos 3 centímetros dicen algunos pero cuando hay un montón así metástasis algo primario el pulmón que sea por varios lados es raro entonces acá la clave más probable sería metástasis pulmonaria entonces en metástasis esto le dicen obviamente esta obviamente esta radiografía está mucho más clara que la anterior está más difícil porque está un poco menos claro pero en general cuando ven así un montón de bolitas piensen en metástasis y a veces a esto le dicen en balas de cañón que son como un montón de balas de cañón o también en globos o sea como globos de aire air balloons como un montón de globitos que están estas son metástasis en balas de cañón o en globos metástasis de cualquier lugar del cuerpo como ven acá también un montón de nóbulos o incluso más algunos si quieren decirle por el tamaño es más frecuente en la periferia y las bases pero obviamente cuando es una metástasis más se va a estar en todos lados y es típico acuernese no se lo tienen que acordar ahorita pero si quieren ir sabiendo datos adicionales en coriocarcinoma y cáncer renal pero algo que algunos doctores suelen preguntar es que no está en estómago y esto es importante en estómago suele ser otro tipo de metástasis que vamos a ver ahorita y es importante porque al menos en internado he visto tres pacientes que vienen con esta placa así tal cual o menos notoria inclusive como la del caso y todo dice ya balas de cañón o sea metástasis o sea es común que lo puedan ver en el esternado internado ahora de dónde piensen siempre en coriocarcinoma o cáncer renal obviamente de algún lugar puede ser de la zona intestinal que no sea estómago testículo o prostata se tienen que mencionar dos es coriocarcinoma renal de ahí van a ver en gínico que coriocarcinoma puede ser un cáncer después de la gestación y que es típico que haga esta metástasis pero no estómago eso tenganlo en cuenta ahorita porque hay otro tipo de metástasis a pulmón que se llama linfangitis carcinomatosa el nombre carcinomatosa de cáncer y linfangitis de linfáticos y como es linfático se hace intersticio entonces se ve como una fibrosis pulmonar literal el tipo de paciente que viene con baja de peso etcétera no es que se queje todos un cuadro típico de fibrosis pulmonar y ves así y estás pensando en cáncer acá se piensa en estómago o por ejemplo en mama también se encuentra una masa en la mama esto es más común en estos dos cánceres que son dos tipos de metástasis hay más tipos obviamente pero estos son los típicos y que tengan en cuenta y como habían claves de cáncer pulmon solo brevemente es una clavificación bien simple que en realidad no existe como tal la clasificación oficial es mucho más grande en células pequeñas y células grandes o no pequeñas en realidad es decir 15% es 85% en células pequeñas es el más bravo pero es el menos frecuente y de ahí en células no pequeñas vienen adenocarcinoma escamoso y células grandes en el adenocarcinoma es el típico cáncer que hay una mujer que no fuma y suele ser un nódulo así como estos acá pero uno no más y periférico ese es típico de adenocarcinoma en carcinoma escamoso a veces suele ser una masa que suele ser más central porque vuelve a decir que el escamoso es típico paciente que fuma porque hace metaplasia el epitelio de la tráquea o un epitelio poliestratificado plano no creatinizado en la tráquea o los bronquios centrales y ahí es donde hace el cáncer y empieza a crecer una masa eso sería típico de un carcinoma escamoso y la masa incluso a veces se puede abcedar y te queda un nivel igualito a un absceso y el de células grandes es inespecífico en realidad a veces es periférico y a veces se puede ver una masa pero acuérdense de estos dos y en las células pequeñas no se ve tanto algo en el pulmón o sea a veces se puede ver típico de células pequeñas es una masa también central como en el de en el escamoso pero en las células pequeñas es tan agresivo que a veces es chiquitito que sin que tú te des cuenta ya está haciendo metástasis pero en resumen de esto lo que tiene que saber es que en cáncer del pulmón como el genio siempre es una masa o sea uno acá o otra acá o en la base donde quieras no son un montón de de bolitas en todos lados del pulmón cuando ven eso piensen en metástasis eso sí lo tiene que ser desde ahorita o sea con eso eliminas todos los tipos de cánceres del pulmón primarios y te quedas con metástasis sin saber qué significa endocarcinoma qué significa escamoso y otra cosa que es interesante pero no tiene que ser ahorita son los paraneoplásticos de ciertos tipos de cáncer por ejemplo en la endocarcinoma hay la osteoartropatía pulmonar hipertrófica esto es un paciente que viene con acropaquia que ustedes ya conocen acropaquia pero con dolor articular también y es un paraneoplástico es decir un síndrome que hacen una clínica que no tiene nada que ver con el cáncer pero que se asocia al cáncer en escamoso por ejemplo el escamoso suele liberar PTH es una hormona parecida a la PTH releasing protein related protein que te causa hipercalcemia porque la PTH causa hipercalcemia entonces un paciente con hipercalcemia en una masa pulmonar puede sospechar en escamoso igual el síndrome de PANCOS que seguro lo han visto que es el que está en el lápiz pulmonar que te causa Horner que puede causar molestias en el brazo o a veces incluso síndrome de una cara superior en la más sociedad de escamoso en las células pequeñas que les dije que es el más agresivo que puede causar SIHAT que es secreción inadecuada de la hormona antidiuretica que el paciente hace hiponastremia y Lambert-Eton ¿alguien sabe qué es Lambert-Eton? como vieron mi escena de graves aprovecharé para preguntarles de Lambert-Eton ¿saben qué es? que para neuro les puede ayudar ¿por qué no podría ser agenocarcinoma? agenocarcinoma o sea lo más probable cuando ven esto siempre es metástasis cuando ven un montón de bolitas agenocarcinoma lo típico es en en mujeres no fumadoras de edad media que es una lesión periférica el Lambert-Eton lo que es o sea lo pongo por curiosidad no sé lo que tiene que ser ahorita pero en mi escena de graves acuerdan del caso que lo puso César que era una paciente en mi escena de graves hay fatigabilidad o sea mientras más usas tus músculos más probable que no los puedas usar al final del día entonces la paciente con mi escena de graves la típica paciente que durante todo el día parpadea pero al final termina con tosis porque ya los receptores de acetylcolina están bloqueados por los anticuerpos y el músculo ya no funciona en Lambert-Eton es todo lo contrario en Lambert-Eton tú amaneces débil y mientras más usas tu músculo más funcionas y es por anticuerpos contra los canales de calcio presinápticos se acuerdan que el canal de calcio presináptico el calcio entra y permite liberar la acetylcolina entonces se generan anticuerpos contra el canal de calcio y en la parte clínica es que más usas el músculo más funciona menos debilidad tienes en el Lambert-Eton versus miastenia gravis que más usas el músculo más fatigabilidad menos funciona es un dato curioso para que lo hayan entendido ahora y Lambert-Eton es un típico paraneoplásico o sea un síndrome que te avisa de un cáncer en este caso del pulmón otro síndrome que te avisa de un cáncer es el síndrome de trousseau que es una trombofibitis migratoria trombofibitis es inflamación de la vena como ven acá que puede doler picar o pacientes que tienen dos pacientes que están hospitalizados con su vía periférica se puede inflamar un poquito y está rojo y le duele o le pica y le tiene que cambiar la vía pero si esto te procede de la nada en todo el cuerpo te aparece acá de ahí desaparece en la otra pierna así hay que sospechar en un cáncer oculto el típico cáncer descrito es un cáncer de páncreas pero también puede suceder en otros por ejemplo acá en el agenocasinoma de pulmón pero con el síndrome de trousseau eso sí para semio me parecería importante que lo tengan en cuenta ¿alguien sabe este diagnóstico? bueno si le pongo esto es obvio pero por ejemplo esto ¿qué sería? cáncer de estómago acá sería el ganglio de Virchow es decir el nódulo de la hermana María José ninguno de estos es específico cáncer de estómago en realidad esto te puede salir por un cáncer debajo del diafragma esto también por un cáncer en la cavidad abdominal pero si te pongo todo esto lo primero que piensas es el cáncer de estómago pero no necesariamente es patomónico este es Virchow este es María José este es acantosis nigricans pero así como acantosis nigricans es típico de resistencia a la insulina también hay acantosis nigricans maligna que te ponen así ya una acantosis mucho más brava sin antecedentes de resistencia a la insulina y que es brusco es típico de cáncer también no necesariamente estómago pero se ha descrito en estómago y esto se llama ¿alguien sabe cómo se llama este signo? son queratosis seborrédicas múltiples que aparecen así en forma por los pliegues en toda la espalda que pican lesertrelat ¿no? está bien es típico también descrito en cáncer de estómago pero no es sí o sí pero también sospecha si aparece súbitamente manchas en la piel de ahí en dermato cuando llegan a la ser que es queratosis seborrídica todo esto te llama cáncer de estómago y en cáncer de estómago por ejemplo también hay un nodo de irish que es así como un gallio en el supraclavicular izquierdo uno en axilar anterior izquierdo ¿no? el tumor de Kluckenberg es cuando metastasis a los dos ovarios las células en anillo de sello son nombres propios que les ponen que ahí lo van a ver luego el anacril de Blumer es una metastasis al fondo de saco de dúblas que ustedes ya conocen donde es una anatomía entre el útero y el recto y que ahí se deposita el cáncer porque se disemina por la cavidad peritoneal y tú haces tacto rectal o vaginal y sientes una masa ahí en el fondo de saco se llama anacril de Blumer no necesariamente es estómago pero también es típico escrito en estómago y alguien sabe que es importante descartar en esta paciente de 65 años o cuál es el diagnóstico primero ese sería facilito porque ahí es un reumato dermatomiocitis si uno tiene su iliotropo su otro su signo de child pero qué tienes que descartar una paciente de 65 años los autoinmunes son más comunes de mujeres de edad media joven la dermatomiocitis también puede ser un síndrome paraneoplásico por si acaso y eso sí ocurre bastante en el hospital lo he visto al menos polimiositis o dermatomiocitis dermatomiocitis es más asociada como paraneoplásico entonces una mujer mayor que debute con esto o con algo autoinmune por ejemplo una anemia hemolítica autoinmune una mujer mayor un hombre más razón todavía es que sospechar algún cáncer dermatomiocitis por ejemplo típico en una mujer cáncer de ovario pero también puede ser colon una paciente así aparte de tratarla si quieres con corticoides para bajarle tienes que hacerle endoscopía colonoscopía y buscar el cáncer incluso esto puede aparecer hasta 3 años antes que te aparezca el cáncer entonces siempre cuando vean algo que no es típico de un paciente de su edad piensen en algo asociado y por ejemplo en este caso podría ser un cáncer oculto que se está causando un paraneoplásico acá en esta radiografía encuentran algo normal ya lo puse es linfaenopatía y lia si se cansan podemos parar y continuar otro día pero acá lo que ven es ganglios iliares o sea ven ensanchamiento el mediastino siempre hay que ver la parte superior al botón aórtico que es acá que no debería pasar los bordes y las verdes como está en este caso pero acá ven que el hilo está como bien rechoncho si bien en hilo no puedes decir nada cuando está así bien notable puede ser linfaenopatía y lia por ejemplo no necesariamente y esto puede ser típico por ejemplo en una tuberculosis en un niño lo más frecuente del hallazgo es una linfaenopatía y en un en qué enfermedad autoinmune puedes encontrar este ganglios y mediastinales o iliares alguien sabe una mujer afroamericana en sarcoidosis entonces o sea crecimiento iliar hay un montón de causas como ven acá en Perú acuérdense de tuberculosis sarcoidosis es un dato si quieren para este pero tuberculosis en Perú sobre todo una placa así en un niño te hace sospechar en T en adultos es menos frecuente pero en niños acuérdense este linfaenopatía o como se ve aunque sea y como ven hay un montón de causas de linfoma metastasis todo lo que quieras si es unilateral pero típico en TV y si quieren hacer un dato adicional en sarcoidosis pero tendrían que ponerte la clínica de sarcoidosis y para sarcoidosis algunos le dicen este signo el 1, 2, 3 como un paquete acá crecido para ataque al derecho 2, iliar derecho y 3, el iliar izquierdo o el signo de Garland también le dicen entonces es un dato adicional este ¿pienes ahí cómo se llama esto el examen físico? se palpa más que se ve y le duele la paciente que apareció recientemente si eritema nodoso y se asocia también a qué cosas se puede asociar por ejemplo en sarcoidosis y tuberculosis acuérdense de tuberculosis y de no sarcoidosis pero TV también es una paniculitis septal entonces es una paciente que le duele que es en la parte anterior de las pantorrillas y son nóbulos acá tú ves rojo pero cuando tú lo palpas se sienten nóbulos por eso el nóbulo se palpa más que se ve ¿y alguien sabe cómo se llama esto? no es el tema está como indurado así ese es más difícil en verdad es el remato pero se los pongo porque a mí me hubiera gustado saberlo desde remato cuando hablaban de los del rash malar y todo esto si es que esto es indurado no desaparece al tacto y se siente como como digo más durito alrededor rash malar no es porque rash malar es como el eritema malar en realidad el eritema es un un enrojecimiento no es algo que no es algo que que sea duro o o como escamoso ¿no? rosácea rosácea puede ser también porque hay telangitácea como es acá es típico rosácea o sea sí podrías decir que es rosácea cloasma en realidad cloasma es lo del embarazo que se pone que se pone por los estrógenos y por los estrógenos se pone más oscura la piel incluso se queda para después en sarcoidosis puede aparecer exantemia el eotropo el signo eotropo es lo de los lo de los lo de los párpados no sé si exantemia el eotropo se llama el rash de dermatomiocitis pero en dermatomiocitis también puede aparecer un rash malar eso es importante pero rosácea no necesariamente respeta igual que dermatitis se borreica pero en realidad si es algo indurado y la paciente tiene sarcoidosis este es típico por ejemplo de lupus pernio se llama se lo pongo para que lo sepas lupus pernio ya lo escribió Mercedes es este es ¿cómo se llama? en el nombre dice lupus pernio o sea tú dices lupus porque se parece a lupus pero es típico de sarcoidosis hasta patocnomónico ahorita no lo tienen que saber pero se lo pongo porque en el examen de dermatoma te ponían cuál no encuentras en lupus y la clave era lupus pernio porque es típico de sarcoidosis pero nunca se lo enseñan en la clase ni nada y lo puse porque tiene que ver con lo de los rash malares y lo como mencionó Valeria los que no respetan suele ser rosácea y dermatitis seborreica eso sí tengo en cuenta para el examen entonces en el tercer caso varios se equivocaron también creo pero está difícil o sea en realidad parece un absceso bueno estructuras que tengan un parecido adiente seguro lo pusieron por por este por equinococosis ¿no? debemos usar el signo que hay en equinococosis les puse el distractor de que vive en una chacra para ver si la marcaban esa en realidad 12 años para que tenga un quiste diático tan grande o sea para el quiste demora en crecer primero y no te ponen el cuadro típico ¿no? alguien sabe cómo se llama cuando botas ese esputo salado por la boca en equinococosis vómica ¿no? se llama vómica entonces en vómica es típico ese esputo salado que escribe el paciente está tecnomónico pero te acerca a hidatidosis entonces esos pacientes dicen que hace una semana ha tenido tos productiva fatiga no que viene con una semana de tos productiva fatiga y que hace dos semanas tiene mialgias intensas con cuadro gripal cuando le dan mialgias siempre piensan en influenza es típico las mialgias en influenza y que se suele autoalimitar sobre todo con fiebre mialgias en influenza ahora en un paciente que ha tenido influenza tiene mayor riesgo yo estoy hablando de un área de infecto solo lo puse para hablar de cavidades en realidad no importa que se hayan equivocado pero tiene mayor riesgo de infectarse con estafilococosaurios durante la influenza o luego de la influenza sobre todo los abuelitos que hacen neumonía bacteriana post influenza suele ser por estafilococosaurios y esto es en realidad no es un absceso per se porque el cuadro es bien corto o sea un absceso es un cuadro crónico y la paciente te dice que tienes puto maloliente que incluso ha bajado de peso que está fatigada a veces no hay fiebre inclusive y las paredes son un poco más elgadas bien finas y puede ser un neumatocele neumatocele la que hicieron bien bastante es la paciente con drogas endovenosa que era estafilococosaurios que había un montón de bolitas esos son neumatocele solo que este es uno grande que es un nivel hidroaéreo entonces en realidad la clave sería estafilococosaurios que sería un coco gran positivo catalasa positivo o sea no lo tenían que saber pero era para entrar a preguntas y cavidades porque me pareció interesante la pregunta lo que sí tienen que saber no para senio quizás pero sí para clínica médica o uno que lo veía en el próximo siglo y que siempre preguntan de básicas es esta descripción de las bacterias sobre todo solo 3 o 4 bacterias que son estroptocococos y estafilococos bueno y niseria que lo vamos a ver después catalasa positivo estafilococos y catalasa negativo estafilococos algo que tiene que saber desde ahora y estafilococos coaulasa positivo es aureus pero en los exámenes de clínica médica lo que siempre ponen es la forma describir la forma entonces bueno diplocococos gram negativos niseria o sea onorrea o meningitis olvídense lo de maletosa ya de ahí para step 1 o ename inclusive pero si en el examen le escriben coco gran positivo encapsulado en cadenas o diplocococos o sea que dos en cadenas que pueden ser cinco o seis o de dos en dos es típico ¿alguien sabe de qué? de neumococos estriptococos neumoniales entonces acuérdense que si te escriben cadenas diplococos es neumococos y esto te lo van a preguntar en clínica médica 1 por eso lo ponía y porque no te lo repasan después ¿no? porque se supone que ya lo tenías que saber si te ponen catalasa positivo cual hace positivo pero en racimos así bien como si fuera de uvas es típico estafilococos aureus y si te ponen diplococos gran negativos intracelulares es típico en hemiseria sea gonorrea o meningitis si está en líquido se felorepidio o meningitis si está en secreción uletral gonorrea pero ténganlo en cuenta para los exámenes de clínica médica entonces en lesiones cavitarias hay una hemotecnia que te dice cuáles pueden ser las causas desde cáncer autoinmune vascular infección trauma y algo de la juventud como un quiste broncogénico en cánceres acuérdense que se lo mencionan directamente del escamoso suele ser una masa central en este caso es periférica que es lo contralo típico que se suele abceder y tenga un nivel hidroaéreo entonces esto es importante porque tienes un paciente que viene con esto pero tiene antecedentes de fumar de baja de peso o sea puedes decir si es un absceso pero también puedes sospechar en cáncer entonces acuérdense que los cánceres pueden formar una cavidad y no es que con la placa puedas decir si es uno u otro eso es importante de ahí en autoinmune eso lo van a dar después también para algo típico que es voy a generar que es una masculitis este que te genera también cavidades pulmonares como es acá no lo tienen que saber lo va a pasar rápido hay distintos tipos de masculitis una que recuerden es la de la de Kawasaki que ahorita el COVID está causando enfermedad tipo Kawasaki en los niños inclusive y esto sí tienen que saber ahí cómo describiría alguien esto pulso cómo lo describirían se describía como púrpura palpable cuando hablas de púrpura palpable es púrpura porque tú aprietas y no desaparece la lesión y palpable porque es elevada es típico de masculitis piensen en masculitis pero púrpura palpable sí aprende la parasemia de ahí en autoinmune un dato adicional que pueden saber es el síndrome Kaplan que es artritis reumatoide más neumoconiosis que es neumoconiosis un problema asociado a exposición a polvos inorgánicos y ahí cuando se forman nóbulos en un paciente con artritis reumatoide y neumoconiosis se llama sinorobe Kaplan es un dato adicional que ahorita no tienen que saber y a ver entonces para acabar con este caso porque creo que nos estamos demorando mucho si quieren lo hacemos lo acabamos el domingo porque cuando dura mucho ya uno se cansa y he tratado de poner un montón de información entonces acá si varios marcaron que da estafilococos aureos y como les digo esto es distinto es saber identificar estas cavidades con nivel hidroaéreo y como ven acá hay un soplo en el borde externa inferior izquierdo en realidad en las preguntas en inglés te mencionan bordes externales no te dicen foco tal si te hagan segundo borde externa derecho acelerando el foco aórtico segundo borde externa izquierdo o borde externa superior izquierdo el foco pulmonar borde externa inferior izquierdo el foco tricuspidio que sería acá y si te ponen en el ápice es foco mitral o quinto espacio intercostal con línea medio clavicular entonces si tienes un soplo sistólico en el foco tricuspidio te está hablando de injurgitación tricuspidia y un paciente que usa drogas endovenosas es típico que se meta la bacteria que está en la piel que puede ser agulio o epidermides y te causa endocarditis como esta paciente o te causa estas lesiones en los pulmones abscesos pulmonares que son chiquititos que se venían neumatoceles entonces el típico la típica bacteria que causa esto es estafilococosaurios pero lo que quiero que sepan es que aprendan a identificar cuando hay un montón así de mini abscesos que aparecen es típico de algo que está disparando y lo más frecuente que puede disparar es algo por ejemplo o sea de una infección del dedo es típico en pacientes pediátricos y van a haber en pediatría que viene un paciente que tiene una celulitis del dedo que puede ser causada por estafilococos y tú le haces una regrafía y ves esto entonces lo más probable es que sea estafilococos que está causando bacteriemia y que está infiltrándose el pulmón y causando estos abscesos o neumatoceles en realidad que varios le dieron según el soplo de rejuguitación tricuspida que dijimos cómo es y estos son hallazgos de endocarditis infecciosa pero es más frecuente del lado izquierdo porque si se dan cuenta es una endocarditis derecha que suele disparar a lo que manda el corazón derecho que es al pulmón en cambio si fuera de válvulas izquierdas suele disparar a lo que manda la aorta que sería sistémico entonces tiene hemorragias en las tías ¿alguien sabe cómo se llama esto? esto se le hará contra el semio si es que no le duele no, si es que no le duele ¿cómo se llama? se llaman manchas de genuay nóbulos en realidad no porque no son tan nóbulos sino manchas de genuay si es que no le duele y el de acá sería nóbulos de osla que sí le duelen si no le duele es genuay y si sí le duele es osla son fenómenos embólicos e inmunológicos de la endocarditis del lado izquierdo ¿y alguien sabe cómo se llama esto en el fondo de ojo? que es un infarto así blanco rodeado de hemorragia manchas de rojo no es patognomónico de endocarditis puede suceder un montón de cosas desde diabetes hasta leucemia pero si lo ven en endocarditis se hace sospechar también y eso sí le pueden preguntar en oftalgo y este es el típico caso que te pueden poner en pediatría un niño que está con el dedo infectado una celulitis y que en el pulmón bueno acá no se ve bien pero te ponen un pulmón igualito el de acá tú dices eso es una celulitis por estafilococos que está disparando al pulmón y lo hospitalizas y le inicias tratamiento obviamente cultivas y todo pero te pueden poner así de ahí en infecto un caso típico y tú marcas estafilococos entonces creo que hasta acá llegamos para no saturarlos porque me pasa un poco de diapos como siempre y el domingo podríamos seguir hay varios datos que les he puesto que que ahorita no los tienen que saber y se los pongo en realidad por curiosidad pero también de ahí en los siguientes diapos también hay bastante de semio que sí lo tienen que saber y que sí les pueden preguntar ahorita entonces tienen algunas preguntas alguna pregunta hasta ahorita antes de acabar y continuar el domingo creo que han dicho los GERSEC nada las maniobras para aumentar la intensidad de los soplos eso los iba a decir en otro siguiente caso en el caso de la estenosis mitral que es el último ahí iba a hablar todo de soplos y las maniobras para aumentar de soplos pero como está bien y lo vamos a hablar al final o sea que es uno de los últimos casos vómica se ve en en este en hidatidosis que es las membranas ahí vamos a ver cuál es el signo de hidatidosis en radiografía de tórax no se preocupen que es el signo del camalote o del waterlil y eso también lo he puesto después es típico el puto así salado a veces medio como si fuera suero salino como si fuera que tú tomas el cloruro de sodio y sabe a sal si el paciente te escribe eso sospechas en un quiste diático obviamente roto porque tiene el nivel hidradero si no estuviera roto no va a tener donde botar ¿no? o sea adenocarcinoma en verdad si ustedes buscan los tipos de adenocarcinoma hay un montón de esos tipos o sea desde el difuso que te puede causar patrón miliar inclusive o nóbulos grandecitos hasta el adenocarcinoma tipo bronquiolo alveolar que te puede causar una neumonía como si fuera una neumonía un consolidado igualito a una neumonía pero que es un tipo de cáncer común que se llama adenocarcinoma la viente bronquiolo alveolar que es un tumor de las células clara pero o sea lo más probable en un paciente que te pongan así antes de estar en unos subtipos raros de cánceres es metástasis ¿no? sobre todo esos típicos de las de cañón y se los puse porque es placa de tórax y segundo porque es frecuente en el en el este en la práctica del hospital neumonía cavitaria de neumatocele o sea neumonía cavitaria supongo que traje eso o absceso o tuberculosis que deja cavitaciones ¿no? en realidad neumatocele tiene paredes más delgadas es difícil de distinguir o sea no es que por una placa puedes decir obviamente no tienes que verla aquí ni todo pero acá por ejemplo si se dan cuenta las paredes de este que se llaman neumatocele son delgaditas no hay tanta inflamación alrededor bueno tiene nivel de hidroalero porque está inflamado le puedes decir absceso no suelen decirle a los a los émbolos sépticos que se llaman que dispara émbolos sépticos del corazón y siempre esos tipos de mini abscesos por así decirlos que también le llaman neumatocele también a veces le llaman neumatocele a esas especies de bulas que encuentran en EPOC pero si se encuentra todo eso tiene pared delgadita en cambio en un absceso o una cavitación como se encuentra acá las paredes son más gruesas e irregulares no están bien definidas como si pudieras pasar un apunte de lápiz a diferencia del de acá que están bien definidas si se encuentran las paredes porque hay menos tiempo para que se haya formado la inflamación igual que en el caso que les puse acá que está delgada obviamente con esto no te hace o sea si te ponen esta placa te pueden decir es una placa de un absceso y tú no puedes refutar no puedes decir no es un hematocele no es un absceso no puedes decir que esto es un absceso o una hematocele así a simple vista hay que encontrar el caso clínico como le dije esta pregunta era una pregunta de clínica pero era para para hacer la introducción a cavitarias y recordarles que influenza va con bastante mialgias ahora en la época de COVID y todo que mialgias es el típico influenza y te tira a la cama te da fiebre influenza después de influenza te puede dar estafilococosaurios eso también es una una cosa clínica importante que tienes que saber pero que viendo esto digas no eso es un neumatocele por estafilococosaurios o sea es prácticamente imposible así la pared está delgadita acá pero lo que sí puede decir que estafilococosaurios es si te ponen una placa como esta acá o sea esto es difícil que sea neumonías abscedadas múltiples o abscesos múltiples es típico de estafilococosaurios y más aún si te ponen si te ponen en el caso clínico pero acuérdate que una placa tienes que tener en el caso clínico si no no puedes interpretarlo y en general para absceso más gruesa de la pared y para neumatocele más delgada pero no es algo rígido que puedas decir es patogromónico tengo una otra pregunta o acá vamos bueno y para solo como como datito adicional esta era la respuesta era la B que era reposicionar al paciente así que la masa se mueva porque es una aspergiloma ya lo vamos a ver después porque es una aspergiloma y el domingo acabamos entonces lo que faltaría y ahí sí vamos a hablar bastante de semio por si acá todo lo de soplos y examen no soplos más que nada el cardio no si no tienen más preguntas acabaríamos de nada no soplos no soplos